¡Muy buenas chavales! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus! ¿Qué tal estáis? Hola Isi Rodríguez, hola Isabel Villar, Carmen Lennon, Alexia Martínez, Chuscano, Conchi Rafa Fernández, ¿qué tal todos? ¿Qué tal por ahí? Yo estoy viendo a Notorious leyéndome, aquí estamos, una jornada más de miércoles santo, vamos a poner aplausos por ahí, a ver, miércoles santo Hola Mario Dolores, Paz Franco, Puri Plaza, Rafa Fernández, dejadme que termine de configurar esto, ya sabéis, si queréis ayudarme, por favor, darle like, suscribirse si me estáis suscritos Y podéis colaborar también por el teléfono del Bizun, por Superchat, son supergracias, y haciendo los miembros por 99 céntimos Hola Conchi Guapa, hoy tenemos noticias y el paquete de Juanjus 3.0 con Omega 3, un paquete que llega, atención, desde Alemania Y que pesa 2.5 kilos La bomba, la bomba del día, la vamos a contar Mil likes y contamos la bomba del día A ver, bomba por aquí Muchas gracias Pedro San Mil likes y contamos bomba hoy también, ¿vale? Hoy te veo todo el directo bien, muy bien Bueno, hemos empezado bien, ¿no? Hoy con energías, con fuerzas Ya sabéis, estos días me está dando por hacer verticales Eso no quiere decir que no hagamos más horizontales Pero de momento, si queréis verlo en horizontal Tenéis el canal de Twitch, el Juanjus Donde también emito en horizontal, ¿vale? Para los más reacios Pero bueno, toda la comunidad estaremos en YouTube en el vertical ¿Vale? Bueno, comparto ahora mismo en Instagram Ya he compartido en Twitter Yo creo que ya estamos Hemos empezado rápido, ¿eh? Muy bien Bueno, tenemos un paquete de Juanjus Eso lo abriremos, no sé, con 1500 likes o algo así Tengo muchas curiosidades de ver ese paquete Que me hagan muchos problemas Luego cuento la historia Te mandamos torrijas Bueno, a ver A ver, una cosa antes de nada, ¿eh? Antes de empezar y todo esto Ya sabéis que siempre empezamos de una manera un poco show Pero los de correos me van a cortar el cuello Porque ya sabéis que tenemos el apartado de correos Que no sé si lo tendrán los modelos por ahí Pero recordad que los correos hay que enviarlos desde correos ¿Vale? Ya sé que en Alemania igual no hay correos O oficina de correos Pero claro, el apartado de correos no recibe paquetes de otras compañías Me piden un plus A ver, lo valoraré Si queréis otras compañías Si me compensa pagar ese plus Por el apartado de correos Para que reciba también mensajerías, paqueterías y demás De otras empresas Me parece un poco cutre también que en un apartado de correos No reciba paquetes de DHL Me parece un poco cutre Pero bueno, me han hecho el favor Porque ya de ver la correspondencia De ver los paquetes y de ver las cositas Ya saben que soy youtuber Ya saben que son de seguidores Y le han hecho el favor De no devolverlo a Alemania el paquete ¿Vale? Pero que, vuelvo a decir Tiene que ser de correos España a correos España ¿Vale? Porque si no hay problemas Juanjus dice Chuscano Todo el día enseñando el paquete Es que está muy demandado Últimamente está muy demandado Y no sé qué hacer No sé qué hacer ya Vivimos de los paquetes Bueno, mil likes y contamos la bomba del día Y luego unos mil quinientos likes Y enseñamos el paquete Tres puntos aquí Los tocáis Y salen las dos manitas Manita arriba, por favor Y vamos a empezar poco a poco Porque ha pasado algo muy raro Sabéis ya lo de Julián Muñoz, ¿no? Bueno, pero déjame configurar el directo Sabéis que Julián Muñoz está muy mal Ayer vimos una noticia que había salido En el programa de Ana Rosa Que está en una situación muy, muy dedicada Y aparte de esto Está como despidiéndose de la gente por teléfono Bueno, pues ha habido una novedad Que me ha llamado mucho la atención Y es que Pepi Valladares La que fue chacha de Isabel Pantoja Ha llorado hoy en directo Hablando de Julián Muñoz Y de una llamada Y que ella tiene el papel Es que esto es muy fuerte Ella tiene el papel este De Isabel Pantoja Con relación de conveniencia con él Esto es de película Pero esto es la realidad Ella tiene un papel Que acredita que Isabel Pantoja Y Julián Muñoz Fueron pareja de hecho Que no sé la legalidad Porque no está registrado Pero bueno Espera que comparto esto Y ya está Vale Chum, chum, chum Chan Piung Y cucú Vale Sí, notorios Ese es mi paquete Todos echáis con los paquetes De verdad Bueno, a lo que íbamos A lo que íbamos Ha habido un vídeo Muy llamativo Que quiero escuchar Con vosotros Que me han dicho Que es tremendo Que no me lo puedo perder Que no lo he visto Voy a sentarme bien Voy a ponerme Con la espalda apoyada En mi querida Fombra blanca Vale Vamos a verlo juntos Me dicen que es un documento Que vamos, Juanjo Que vamos Lo que ha pasado esta tarde Like para arriba Suscribirse si no estáis suscritos Y verdad Muchas gracias por estar Un miércoles santo Vale Que yo entiendo que mañana y pasado Estaremos todos más dispersos Vale Lo tendré en cuenta Pero bueno Yo siempre ya sabéis Que tendré contenido en el canal Vale Vamos para allá Espera Y antes de empezar para allá Voy a poner esto Aquí Voy a quitar Voy a quitar Cositas Porque tengo miedo Que se me acabe colgando esto Con tantos mensajes Y como estamos haciendo doble señal Estamos por la señal De la Santa Cruz Que es Semana Santa A ver Vale Que encima En internet No paran de salir memes De gatos Encima de De estas Hay como se llama Hombre No sé la palabra De estas aspiradoras Que dan ruedas Que están haciendo procesiones En casa Los gatos Que les ponen un mantón encima Y yo madre mía De verdad Que poco respeto Bueno a ver Vamos Escuchamos Pepe Valladares Telecinco La película Maite Espera voy a ponerlo con cascos Para que lo escuchéis bien Y por cierto Si queréis más contenido Antes de este directo He hecho un previo Vale Que también quede Quede en acta Vale Vamos para allá Siempre ha estado En la vida de Julián Vale Maite siempre ha estado En la vida de Julián Me encanta Porque esta mujer Tanto te vale Para un corto Como un descosido Sabe de todos En la vida de sus hijas Se separó unos años Ha mejorado Mucho con el pelo Lo tengo que decir Antes Parecía una señorita Discreta Que no escriba nada Y ahora parece Pretty woman La verdad Vamos a decirlo así No ofenderse Pero yo ya comenté Una vez Que estando en la relación Isabel con Julián Unas navidades Que Isabel no bajó Unas navidades Que Isabel no bajó Esta lo sabe todo La cena Que comimos En la pera No la trajo Maite Pero tú ahora Madre mía Hasta la cena Les llevaba Es que Maite Ahí le pusieron Una cordamenta Vamos ¿Tienes algún tipo De relación Con Julián? Porque no sé Cómo está Vuestra Historia Uy es que es buena pregunta Lo sabe todo Pues sí Yo estoy al tanto De todo Ella sabe De la enfermedad De Julián Está muy guapa Tú hay que decirlo Yo recibí La última llamada De él El domingo Le llamó el domingo O sea Jolín Entonces tiene Buena información ¿Te llamó él? ¿O le llamaste tú? Me llamó él ¿Y cómo le llamaste? Atentos a lo que dice Cuando yo digo Los títulos Es porque se está Despidiendo literalmente ¿No? O sea Cómo le notaste Porque es cierto Él me llamó Yo la verdad Lo voy a decir Yo no tenía contacto Ninguno O sea Ella No tenía contacto Yo vuelvo a tener contacto Con Julián Cuando se hace El especial de Julián Hace dos años Que se hizo ese programa Que fue un fracaso Por cierto Sí Entonces a raíz de ahí Pues ya Le pasaron mi teléfono Y a través de ahí Pues de vez en cuando Pues me ha llamado ¿Sabes? Le pasaron el teléfono Y ya Estuve hablando con él Antes de Navidad Después de Navidad O sea Empecé una relación Más protocolaria Más o menos Y luego El jueves de la semana Pasada Yo estaba trabajando Y sobre las once Y así Pues recibí una llamada De él La verdad es que Esta tía Tiene mucha televisión Encima ¿Eh? Cómo le gusta Marcar los tiempos Cómo está ¿Eh? ¿Os dais cuenta Cómo va soltando? Soltando O sea Es muy televisiva Muy televisiva Cómo se nota Que ha hecho Más tómbolas Que vamos ¿Y tú entendés? Y la No Yo no sabía nada Públicamente Es que no sabía Yo me trae Públicamente Nunca ha hablado de Julián Que yo sepa ¿Vale? Es que estaba enfermo Eso sí Yo sí Porque él me lo había comentado En noviembre A ver Y sale en la prensa O sea Aunque no quieras saberlo Lo sabes Seguimos En noviembre Me comentó él Lo que tenía Que es personal Y a mí no me corresponde Decirlo Y en Likes para arriba Señores Hay que petarlo Ayer 140.000 Visitas El directo De escándalo Donald Fernández Muchas gracias Por la suscripción O sea Imaginaos Lo que Lo que Lo que se petó Ayer En Youtube Que hasta Haters nuestros Esto Lo vais a considerar Una bomba Hasta haters nuestros Han bloqueado A Francisco Por lo que Porque está Porque está En ese directo Esto Esto es para señalar Pero sí Si lo ha pasado Me lo ha dicho Porque me ha bloqueado A gente 17 Cassandra Nos sigue en Twitch Creo De verdad Muchísimas gracias Por seguirnos en Twitch Algún día Descifraré Es alerta Pero muchas gracias De verdad En Twitch Estamos vivos Vamos emitiendo Poco a poco Ya no en beta Sino ya emitiendo Normal Y vamos poquito a poquito Pasito a pasito Seguimos Seguimos Sí porque A la gente Le pasan un fajo De billetes De 50 O sea No sé si tengo Por aquí un billete Bueno Queda muy mal Iba a hacer el rostro De ella Quedaría muy mal Luego me cogen Esa imagen Y me critican Seguimos Seguimos Nada pues estará Ocupado Estará Y entonces me llamó El jueves Y que te contó No me dijo Que te contó Chavalita Que te contó A ver está despidiéndose La voz era Un hilito de voz Pero para mis hijas Para llamarte La voz era Un hilito de voz Un hilito de voz Que apenas tenía voz Pero para qué Para contarme Que llevaba 21 días ingresado Para contarle Que llevaba 21 días Lo del hilito de voz Llevan diciéndolo muchos días Ya eh Es impresionante No la recuerdas tú Quiero decirte La época que Pero vamos a acabar Para lo más que parece Vamos a ver Una conversación Porque es verdad Que Julián A ver a ver Es que no sé Por qué tienes Llamadas de confianza Si luego te venden En televisión También hay que decirle Que joder Estas cosas En estas últimas etapas Queda un poco feo Pepi Me cuento que había estado 21 días Que estaba grave Yo sabía ya Todo el proceso Porque me lo había contado Él No lo quieren decir No sabemos si es neumonía Si es un mal De algo que se ha extendido No lo quieren decir Pero bueno Los problemas coronarios Se ve que son problemas respiratorios Entonces se ve que están En una fase muy final Navidad Y luego la última llamada Que recibo de Con todo el cariño Que tenemos De muchos años Que hemos vivido juntos Como se vende Pepi Me la hizo el domingo Sobre la una y media Del mediodía Del mediodía Rubo Alberto Muchas gracias Por seguirnos en Twitch El Juanjus Recordad Allí nos vamos El Juanjus Seguimos Yo estaba ocupada Y vi la llamada Y entonces Ay Julián ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me he tenido preocupada ¿Qué tal? Y con la voz así No falleció No falleció Pero se está despidiendo De la gente por teléfono ¿Vale? Estamos contándolo Suavita me volvió a decir Que su hija Le había dado el teléfono Y que la única persona Que hablaba Era conmigo Y con otra persona Imaginaos la soledad Que debe tener Para solo tener A esta persona Que no deja de ser Una criada De la época De Isabel Pantoja Imaginaos O sea Tienes que sentirte Muy solo Y muy triste Para acabar así Y se lo pasé a mi padre Es verdad Ninguno devuelve dinero Se emocionó mucho Porque son muchos años ¿Vale? Y me dijo Que Que mañana Me voy para mi casa Era cuando El alta Que él ya sabía Que el lunes Iba para su casa Y Pepi Te gustaría Viendo La relación Que habéis tenido Sobre todo En estos últimos meses Y sobre todo Me parece muy importante El dato De que Julián Ha Están ahí revolviendo Ha querido hablar contigo Te planteas Poder ir a verle O visitarle Claro Para ello sería Para CEA Porque sacarían Ahí datos A dolor Ahora está muy protegido Por los hijos Por las hijas Por la mujer Te gustaría Él me lo ha pedido Ah, él te lo ha pedido Eso lo ha pedido Uy, entonces La despedida va por ahí ¿No? ¿Y lo vas a hacer? Yo sí lo quiero hacer Pero Y a ver Una cosita Hablando inocentemente Voy a hablar Cara a cara Te llamas seguramente Para despedirse Y tienes la cara dura De venderlo por televisión Esto huele a que Se lo ha dicho el representante Y le han llamado por esto Y se hace la tonta Y lo suelta así 415 likes Oye, pues a los 1000 Soltamos la primera bomba del día ¿Vale? Eh, me parece increíble Cualquier día Llámala Panto Sí, sí La Panto antes de morirse La va a llamar Fijo Lo veo, eh Lo veo claro Lo veo claro Seguimos Seguimos Me parece increíble ¿Te ves con ganas De ir a verle? Eh, la verdad Ella quiere decir algo ¡A jugar! ¡Enrique Orozco! Muchas gracias por la suscripción Un beso Vamos, camino Día de los 580.000 Nos quedan 300 En un día Hemos hecho 700 ¡A jugar! ¡Gallego! Muchas gracias por la suscripción Eso de Sol Una criada Ay, por favor Marisol Es que parece que nacimos En la edad media Que no se puede hablar De ninguna manera Tengo que hablar Como digan los demás Es que... A ver Lo siento Yo me encantaría verlo Pero Verlo muy personal Va a ser muy complicado Ahora mismo ¿Por qué? Porque estará Claro, en Marbella Es que Están los precios ahora En Semana Santa Un poco caros, eh Dices que es muy personal Por ser sus hijas Cuidándola, claro Sus hijas Me lo ha dicho Se lo ha dicho Las puertas las tengo abiertas Yo no tengo horario No tengo... O sea, ¿qué te quiero decir? A ver si le sacan... Ella quiere decir algo Ella quiere decir algo De que es para despedirse Lo está soltando poco a poco, ¿no? Vender hasta esto Es un poco... Exactamente Betancourt Me parece leznable Pero bueno Es gente que se ha quedado Entre 5 Están más que acostumbrados A este tema, ¿no? A vender su alma Al diablo, ¿no? ¿Qué vas a ir? Lo sabe Bueno, Pepi, claro Si él ha pedido el teléfono A sus hijas Él le ha pedido Saben que él quería hablar contigo Que un acercamiento contigo Por lo tanto Si tú vas a visitarle Nadie va a quitárselo Seguro que no puede mirar ¡Dagoberto Benavides Méndez! Muchas gracias por la suspición Likes para arriba Que seguimos Ningún impedimento Pero lo que... Lo que no quiero es el... Yo ahora mismo ¿Cómo está la prensa ahí? Pero si lo estás contando Es para crear aún más especulación Vale, es que me estáis pasando otra cosita A ver, a ver Qué interesante Vale, vale, vale Seguimos Likes para arriba, señores Entonces Lo tenemos más a nivel... Más personal Pero a ti esa conversación, Pepi Te sonó... El programa sabe De qué está hablando Pepi Esto está preparadísimo Está aquí para hablar de esto A mí no me la dan Yo también sé mucho de televisión Y... Quieren llegar a donde quieren llegar Quieren decir el dato de salud Que no se atreven Puede sonar duro ¿Cómo a despedida? Es que... Es que... Y no lo he visto, eh Es que es tremendo esto, eh Es que es tremendo esto Es lo que quieren Porque realmente A ver, está muy malito Y ya se ha dicho por activo y por pasivo Y la productora lo sabe Vamos Lo sabe clarísimo Seguimos Sí Te emocionas, claro Que se haya acordado de mí Sí, claro Le ha chocado Le ha chocado Que... Claro, es que a ver Esto ya es muy personal y... Una pregunta muy... Siempre estamos en comedia Pero... Una pregunta seria Que necesito escuchar de vosotros ¿Vale? Seguimos ahora con este tema ¿Vosotros os gustaría saber Si os estáis muriendo o no? Una pregunta seria, chicos A todos los que estáis ahí al otro lado ¿Os gustaría saber... Imagínate que un familiar Un hijo o una mujer Sabe... Lo que padeces Y que no tiene cura Y que te queda muy poquito tiempo ¿Vosotros quisierais saberlo? ¿O preferirías no saberlo? Me gustaría saberlo de oposta parte Seguimos Porque creo que aquí Julio Muñoz lo sabe Y está sufriendo Porque aparte que... Él... Como calidad humana No tiene nada que ver con Isabel A ver, cuando estás muriendo Tienes siempre... Eh... Mira La mayoría dice no, no, no Aunque hay gente que sí Van Babel Bentancur dicen que sí Conchi, mi querida Conchi también Eh... Hay un... 50-50, eh Estáis ahí... 50-50 Y creo que hay más nos que sis, ¿no? Yo sé que es una cosa muy importante Pero... Eh... Ese sufrimiento extra Pues yo entiendo que Cuando lo sabes Tienes que llamar a la gente No sabrías ni a quién llamar Incluso llamarías a enemigos Para intentar hablar las cosas Juanjo, creo que se sabe Aunque no te lo digan Claro, es que eso ya No, sí, no, sí Me gustaría saberlo Dice Zulma Todos nos estamos muriendo Cada día ¿Qué pasa, no? Ya, pero no hay que pensarlo así Yo... Yo quiero pensar Que antes de morirme Se va a inventar la máquina del tiempo O será legal congelarse Hasta que te puedas curar Siempre estoy pensando O sea, en mi cabeza no computa Que te puedas morir Al final Quiero que se llega a saber, eh ¿Sabéis lo que pienso? Que aunque una familia Intente proteger a una persona Siempre va a haber Una enfermera Tonta del nabo O un médico Que acaba diciéndotelo Y luego a lo mejor Tienes que aparentar A la familia Que no lo sabes Yo, Juanjo Sé lo que tengo Y no tengo cura Y tengo tratamiento María Luisa ¿Qué me estás diciendo? Hasta que mi cuerpo aguante Madre mía Puedes poner una encuesta No voy a poner una encuesta Tan tétrica Por Dios Con preguntarlo Según estamos hablando De este tema Me basta, eh Yo no quiero saber Que mi hijo se moría Yo no quise saber Que mi hijo se moría Josefina Que es que te pasó eso, eh Y un hijo joven Claro Es que eso ya Es que también depende De las circunstancias Me parece a mí Bueno, seguimos con esto, eh No quiero tampoco Es que según estábamos hablando Si julian que despídese De la gente Es porque lo sabe Aparte de todo lo que tenga Todo Yo tengo cartas de él O sea, aparte de todo lo que tenga Ella valora la cariés humana Está muy bonito Independientemente Patricia Verónica Muchas gracias Independientemente de De que esté criticando Que Pepi esté soltando esto Porque el tío está muriéndose Independientemente de esto Está muy bonito Que hable bien de él Sé que es un ladrón Para mucha gente Sé que ha hecho muchas cosas Pero, bueno Es una forma de blanquearlo Ante el nicho de público Que le veía Y ahora estoy pensando Que quién sabe Si hasta Julián Se lo habrá dicho a ella En plan Dilo a la tele Me da igual Y te ganas un dinero No lo sé Aunque creo eso que ella no Aparte de que vivía con él Y yo me llevaba dos años Yendo a Jaén A las seis de la mañana, eh Con sus hermanas, eh Para verlo Si no ahí No había nadie Sus hijas Vienen a través de Cuando ya desaparece Isabel Y desde la cárcel, claro Y a Jaén ¿Qué intenta decir aquí? Tengo cartas de él A ver, ¿tiene cartas de él? Es que, ¿cómo cortamos? Aparte de que vivía con él Y yo me llevaba dos años Yendo a Jaén A las seis de la mañana, eh Dos años yendo Bueno, son dos años, eh Tampoco hay que exagerar Con sus hermanas, eh Dos mil personas Likes para arriba, señores Para verlo Con su hermano Si no ahí No había nadie Ah Susía Bien Claro, está hablando de la cárcel Entiendo A través de Cuando ya desaparece Isabel Dices a la cárcel, claro Ajá Dice Es que no decía cárcel Por eso no me enteraba Mari Cortés Dice Se portaba muy bien Con el personal Sonia Bejega Digo, no creo que tenga fuerzas Para eso Paqui Pérez Mi sobrino murió Con 18 años Guapísimo Y bueno, muy duro Muy duro Dice Este caso salió de la cárcel Por una enfermedad incurable Entonces entiendo que vamos Que más que lo sabe Está concienciado de que su muerte es inminente Dos años, iba todos los sábados Pero fíjate Que te haya llamado a ti el domingo Pero no era muy mayor, ¿no? ¿Qué edad tiene? A mí a ver si me lo podéis decir en el chat Malito como está Según la familia Y me llamó A ti Yo sumía Cuca Soler Muchas gracias por la suscripción De verdad Seguimos Vosotros Era una relación muy estrecha ¿Cómo conectasteis tanto? Son muchos años Y Muchos años juntos Y aparte de que 582 likes Ya quedan 400 likes Para contar la primera bomba del día De que no teníamos Yo recibí Yo tengo carta Muy personal De él De agradecimiento Pero quizá él Oye, pues pensando mal Cuando esta mujer Hablaba pestes De Isabel Pantoja Igual lo mandaba él mismo 77 años 77 años Oye, la misma edad De Silvia Tortosa Curioso Unos dicen 76 ¿Qué pone Google? ¿Qué pone Google? Quizá él Lo que está recordando También mucho En este momento Es esas visitas Que tú le hacías Con sus hermanas Que para él Exacto Claro, en un momento Muy complicado Que yo creo que En esos momentos Cuando sabes Quien te quiere Quien no Con sus hermanas Además Claro Que no se las hacía Otras personas Que se iban con él Teóricamente A mis hermanas Yo te quería preguntar Y yo Buenas noches Juanjo Y al azanes Buenas noches Lucía Un beso muy grande Seguimos aquí ¿Puede ser que en esa conversación En estas dos últimas llamadas Él te quisiera pedir algo Porque últimamente Es que A ver No queda cantoso Ni nada Que ha habido un previo El que iban a decirle esto A Pepi Y el que ahora Van a intentar hablar Del papel De pareja De hecho Que queda cantoso Que ha sido invitada O la están pagando Para estar ahí Para contar estos detalles Se ha comentado mucho Que él estaba preocupado Por un papel Que firmó en su día Con Isabel Pantoja ¿Él a ti te ha pedido algo? Relacionado con eso Es que vamos Queda muy cantoso Martita de mi corazón O alguna cosa Bueno Él A través de De su problema De salud A ver En noviembre Que ya él lo sabía Él sabía que yo tenía Un documento Entonces él sabía ya Que tenía el documento Pepi Esto es brutal Esto es brutal ¿Qué está diciendo Rafi? Rafi Fernández ha dicho algo Pero no me ha salido En el chat del programa Bueno Pues cuando sea Que se vaya tranquilo Hombre Por supuesto Eso por supuesto Seguimos Él tenía Un poco La duda De Que no se fiaba Un poco De que Los documentos Que se planteó El documento este Que hicieron un día de broma Él y Isabel Pantoja Esto es un poco ya La edad Porque Esos documentos Hay que presentarlos Registrarlos Sellarlos No vale con que Tú seas alcalde Y puedas casar Hay que hacer más cosas Más trámites Para poder Isabel Tener los vis a vis Vale Que fuera Ah Se hizo por eso Entonces igual está legalizado Cuidado ahí Javier Pacheco Muchas gracias Por la suscripción Recordar Que suscribirse Es completamente gratis Vale Que ya somos Casi 580.000 Estamos muy cerquita Y por favor También haceros miembros Por 99 centimos al mes En este canal En Cadena Juanjo Blog En Alacenas TV O en el Juanjus Seguimos Pareja de hecho Ajá Entonces eso Él le preocupaba Y yo no quería Que me hablara De ese tema Vale Yo soy Él no quería hablar de eso O sea ella Muy reacia a eso Pero no fue nunca Ha despedido O pasar Pepi Pero no fue nunca Pareja de hecho No Esa documentación Nunca fue A ver Con esa documentación Que se nota Que estaba falsificada Lo que intentan decir ¿No? María del Carmen Fernández Neira Dice que ¡A jugar! Miguel Paredes Muchas gracias Por la suscripción Que sufrió este mal Supe lo que era La muerte Porque estuve muy malita Y estuve incluso Muerta por un rato Yo me sentía morir Es que claro Aquí hay muchos casos De gente que ha pasado De verdad Enfermedades muy complicadas Pero bueno Lo importante es que salisteis de ellas Y aquí estáis ¿Verdad? Seguimos Pero Pepi Perdona Es que no has contestado La pregunta Si te ha pedido En algún momento Claro En plan Cíñete al guión Del programa Guapa He pedido esa documentación Para Porque él no sabía Que contenía esa documentación Él quería la documentación Por la que Isabel Pantoja Pudo ir a verlo Hablando de que era pareja De hecho Una documentación Que parece ser Que era como falsificada ¿No? Era exactamente Lo que tú tenías Porque él no quería Es que luego Fuera beneficiaria Entre comillas De algo O sea La obsesión estos días Yo creo que por Maite Zaldívar Y las hijas Es saber Ese papel Que significaba Si era legal o no Es increíble Porque no paran De sacar este dato ¿No? Yo creo que si se filtró En la prensa Es porque Pepi Lo ha comentado Porque si no Seguimos Una nueva pensión De viudedad Es incompatible Con lo que venga Percibiendo Y se debería optar Por una de ellas Exactamente Juris consulto El problema de esto Es que si Pantoja Si hiciera esto Si tuviese un papel Que acreditase Que fue viuda De Julián Muñoz Tendría que Quitársela de Paquirri La de Paquirri Perdón Paquirri 322 Muchas gracias Por suscribirte Entonces yo dudo O sea No sé cuánto sea La cuantía Pero yo dudo Mucho de eso ¿Vale? No creo que eso pase José Moreno Martínez Muchas gracias Por su suscripción Seguimos Voy a tener que quitar La música al final Pero es decir La documentación No la tiene ni Isabel Ni la tiene Julián La tienes tú Porque yo Eso no tiene mucho sentido Pero sí Pepi Valladares Tiene el papel De pareja de hecho O falsificada Esto es brutal Esto es brutal Hola Teresa Gallego Pues aquí estamos No es tarde Tranquila Es la hora Seguimos Seguimos Porque yo firmé Antenotario Claro pero Sandra Blanco Muchas gracias Que ya Que ya firmó Antenotario Documentación Que es para no No confundir Que no es una Testigo o algo de esto Es un acta notarial Es un acta notarial Para Un acta notarial O sea el papel Tiene algo de oficialidad Yo justificaba Que ellos Llevan tres años De relación Y tener arraigo Y tener arraigo Vale Vale Ella formó parte De esos trámites Por eso ya tiene Los papeles Es muy fuerte Esto Esto es muy fuerte Esto es muy bestia Esta mujer Tiene grabaciones De unos documentos De otros Tiene de todo Pero nunca ha sacado nada Es la cuenta corriente Hombre a ver Marc Casuso Algo habrá enseñado En la televisión No puedes ir ahí Como si nada A difamar De la gente Llama mucho la atención Llama mucho la atención Seguimos Para poder ir a visitarlo Y tener Poder tenerlo Vis a vis Fue un papel que hizo En una época Que necesitaban Que ella tuviese Cierta legalidad En las presencias Poder ir a visitarlo Y luego una vez que salió También eso servía Para el arraigo Que tenía también En Marbella Y tenía en la pera Creo recordar Para estar domiciliado O sea no era realmente Madre mía Cuántas cosas La gente busca El fraude de ley En todo El concepto pareja De hecho Porque se ha hablado mucho No era pareja Eso aclarar Que no era pareja De hecho Él tenía un poco Esa Intensión Esa preocupación Madre mía Madre mía Pero no estudiaron Tres años O dos A ver Es lo que dicen ellos Pensaba que era Pero esa preocupación La tuvo él Desde noviembre Más o menos Y yo con cambio De mudanza Y trabajo Y entonces Estaba allí Porque él me ha hablado mucho Y ya lo conseguí Dice María José Heras Que para ella Es una cantamañanas En mi opinión Quiero escuchar vuestras opiniones Al teléfono del Bizun Al 610-466-836 Vía WhatsApp O en Instagram En Juanjo62 ¿Vale? Mandarme audios Y agregarme Para poder escucharlos Y lo encontré Y se lo imprimí Y se lo enredré Pero Pepi Perdóname No te quiero insistir mucho Porque entiendo Que es un momento Para ti Además Pepi No has hablado lo suficiente Háblanos De que se ha despedido Que se va a morir En estas dos últimas conversaciones Que tienes tú El jueves y el domingo Es que se les ve venir Julián te pregunta Por ese papel ¿Te vuelve a preguntar? Por ese papel En esas llamadas No te pregunta Por ese papel Ya lo ha aclarado Lo revisa todo Y no hay ningún problema Pepi Pero esos documentos Vamos Que ese documento No sirve para nada Como era parraigo Para el tema De cuando estaba En la cárcel Julián Muñoz Tengo entendido Por lo que he preguntado Que eso Bueno caduca Es decir Que tiene Que caduca Acta notarial Para un tema Determinado Bueno Esto pasa en muchos trámites Que hay veces Que un papel caduca Y tienes que hacerlo Otra vez De nuevo Para otro trámite distinto Una vez que es hecho concreto Ya no existe Entiendo que ya Bueno pero Julián no le costaba Por esa última Dice Maricorte Si Julián Hablara con todo Lo que le dejó La Pantoja Y luego no quiso Saber nada de él Es que a ver ¿Quién os cae mejor? Julián Muñoz O Isabel Pantoja Vaya pregunta que he hecho Pero me gustaría ¿No? ¿Quién os cae mejor? Julián O Isabel Pantoja No le costaba Lo que queda claro Es que Isabel No puede pedir nada Como pareja De hecho Que es un poco Lo que sé El temor Que no puede pedir nada Como pareja De hecho Dicen En el documental Él dice Que ellos hicieron Como A ver No creo que sea El Pantoja Llega a pedirlo Para perderlo De Pakirri Un papel Pero eso no tiene valor Ninguno Una cosa Pepi No tiene valor oficial Solo valía para la cárcel Bueno Lo está explicando Bastante bien Pepi ¿Cuántos secretos Tienes todavía De la pareja Julián? Yo creo que aquí infinitos Esto es como Esto es como El bolso de Doraemon Como el bolsillo mágico Eso es mío Pero tienes muchos todavía Ha hecho muchísimos Trapicheos ahí Ninguno de los dos Me dicen Unos dicen Julián Otros ninguno Of ninguno Ninguno Al final Muñoz Dice Rosa Ninguno Ninguno ¿Cuántos likes llevamos señores? Ya queda poco Para contar la bomba del día ¿Vale? Luego por supuesto Voy a hablar un poco De lo que ha pasado En Televisión Española Porque al final Han bloqueado La propuesta De administrador único De José Pablo Lo ha hecho Un dirigente Que luego vamos a Contarlo todo Y ahora hay una nueva Presidenta Interina ¿Vale? Concepción Luego lo hablamos De todo eso Notorio Tienes que dar A los tres puntitos A ver Para dar likes Señores Lecciones para dar likes En vertical Hay que darle Aquí donde el logo Hay tres puntitos Le dais ahí Y salen dos manitas Uno para arriba Otro para abajo A ver como sería esto Así Pues le das a Manita arriba ¿Vale? Ay que mal sale esto Manita arriba Y así Me ayudáis A que YouTube Recomiende el directo Y cuando llegamos a Mir Os contamos la primera bomba Y luego Recordar Pesa un quintal Un paquete Misterioso Que nos ha llegado De Alemania De ángeles Que le tengo que mandar un audio Dándole las gracias Que creo que es nuestro ángeles De los audios Que pesa un quintal Y quiero saber que es Porque ahí una gorra No entra Y no sé lo que es No sé lo que es Son los dos iguales Dice Ana María Pero es verdad que a veces Deserías no haberte Cruzado en la vida Con según quien Hablando de Isabel Pantoja Yo creo que tiene más maldad Isabel Pantoja O tenía más maldad Cuando eres joven Sobre todo Yo soy muy fan de la Pantoja Pero de toda la vida Ana Mira Ana Quiles Para mi Julián Ella es muy pesetera Bueno a ver A él también le gustaba el dinero Y además en el fondo La familia está tan unida Alrededor de él Es porque tiene Una fuente inagotable de dinero Y no devolvió el dinero Eso también hay que decirlo ¿Vale? Vamos a ver Dice Para ir a visitar a alguien A la cárcel No se necesita ser pareja Solo solicitar una vista Visita No lo sé Casuso Porque lo hicieron Es lo que está diciendo ella No matar al mensajero Que lo estamos escuchando Seguimos Hombre Son muchísimos años ¿Y cómo lo tienes? Yo era a las 24 Ella era a las 24 Yo por circunstancia Tú lo viviste de pleno Esta situación Ella lo vivió de pleno Estaba ahí El pantojo No estaba ahí Estaba en otro sitio Pero estaba ahí Imagen Hazlo tú con tu teléfono Que si la gente no lo sepa Pero es que yo Más fácil no puede ser Hay unos tres puntitos Aquí en la pantalla Y te salen las manitas Y hay que darle Ahora abajo El like ¿Vale? Que es verdad Que os cuesta más en vertical Por supuesto 1000 o 1800 Como hacemos siempre ¿Vale? Seguimos, seguimos ¿Ya hemos llegado a los 1000 likes? No creo, ¿no? ¿Sí? Hasta Maite Saliba Luego hay una rueda de prensa Se habla incluso Se desmienten esos rumores De infidelidad ¿Tú esto lo vivís? Es verdad Aquello Aquel espectáculo En plan Es mentira Y la mujer al lado Madre mía ¿Qué sientes al verlo ahora? ¿Y es que está llorando? ¿Quién le está enseñando Las imágenes de eso? ¿Que hemos llegado a los 1000 likes ya? A ver Ah, sí Hemos llegado a los 1000 likes De verdad Muchas gracias Bueno, terminamos el vídeo Que queda nada, ¿eh? Voy a tener que poner más likes Yo creo que estáis aprendiendo Y a hacerlo rápido Vale Ahora mismo contamos la bomba, ¿eh? Vamos a terminar este vídeo Para no cortarlo Y atentos, atentos Seguimos Yo Ahí era muy complicado Vivir Que era complicado vivir Está diciendo Seguimos Era Una batalla constante Porque Yo lo he dicho siempre Ahí tú Cuando te levantabas No sabía que iba a suceder Bueno, aquellos años Deben ser muy movidos Sin duda alguna ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Ah, vale ¿En qué sentido? ¿En qué sentido, claro? Por todos los problemas Que fueron viniendo, ¿no? Los problemas Y que tampoco sabía ella A ver En un momento Que ella era la enemiga También dice Alpantoja O sea Tuvo que asustarse bastante Ahí había un romance ya Ahí había un romance Dice Rafi Fernández Que ya aprendió a dar likes Y que ya los da A las 8 de la tarde Nada más entrar Y por ejemplo Ayer debatíamos en este programa Pepi Lo mucho Sí, lo muy enamorados Que pudieron estar A ver Enamorados Yo creo que aquí Una de las partes La otra no Ahora vamos a contar la bomba No va a echarse La pregunta por ejemplo ¿De quién estuvo más enamorado De los dos? Tú que has sido parte clave De esta historia Ahora va a decir Muñoz Se está muriendo él Que da bien Si lo dice así ¿Qué dirías? Por lo que tú has vivido Yo en primer lugar Yo pensaba que era Al principio Yo veía los dos ¿Vale? Y al principio los dos Porque era Era al principio era Mira, no está mintiendo Está diciendo lo que veía Antes que fuera el público Ahí había Era Yo pensaba que estaban los dos ¿Vale? En muchos encuentros Que tenían ellos Y estaba yo Ella pensaba en los dos Veía los dos Pero ya con el tiempo Me di cuenta Que Julián Si estaba más de ella Luego se dio cuenta Que él Vale Que ella Porque Fueron a una boda A Sevilla Madre mía Es muy metiche Lo recuerdo Y dormimos en un hotel En Sevilla Que es muy conocido Atentos que contamos La bomba ahora mismo Espera un segundito Vale, seguimos Y pasó algo Y él me dijo Ella está enamorada Del poder Ella está enamorada Del poder Vaya frase Vaya frase No nos puedes decir Que pasó No Hombre, pues rematarían Yo te quería preguntar No lo quiere decir ¿Eso será que deja En mal lugar a Julián? Lo siguiente En ese momento Hay una historia Que se cuenta Pepe Ariza Muchas gracias Por la suscripción Estamos a nada Nada, nada De contar la bomba del día Y se ve el pantojo Y le dijo a Julián Muñoz Que hasta que no se separara Hasta que no se divorciara No iba a estar con él ¿Eso es cierto? Sí Pero No, que no iba a estar con él Públicamente 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 Que se ve el pantojo Hasta que no se separase De Maite Que ella no iba a estar Con él públicamente Pero por ejemplo Relaciones sexo Esta imagen de los tres Es brutal Ya eran pareja Recordad que empezó A llevarla a Marbella Ella toda Es que Maite ahí Le tiene una cornamenta Que rayaba las paredes Al pasar Personales tendrían Tampoco era condición No, no Cuando se hace públicamente Cuando es Ana aquí Les queda un ratito Quedan seis segundos ¿Qué recibe El rocío Sí En el 2002 Sí Creo que la primera vez Que se les ve Es en el rocío Ahí ya La Maite Zaldívar Ya echaba espuma Por la boca Bueno, vamos a contar La bomba Estános ahí pendientes ¿Vale? Que se las trae Porque es una noticia Que Que va a joder mucho A una De las protagonistas De nuestros directos ¿Vale? Voy a ver si hay algún audio De este tema Para no cortarlo Y vamos a contar Ahora mismo la bomba Dice Marcos Este es mi paquete Me da miedo Abrir el WhatsApp A ver Ah, bueno Bueno, bueno A ver Hola Juan Cusora Lazanes Hola Marcos Bueno, ya has visto La foto del paquete mío Que Que voy a recibir Entre mañana y el lunes Es más grande Que el tuyo ¿O no? Aparte de De este tema De los Julián Muño Y esto Como en la tele No tienen De esto De temas De que hablar Por ahora Tienen que sacar A las cuatro Chuponteras De que están Que como Estuvo con la pantoja Para Para hablar de la relación Otra vez de nuevo Remover El tema El tema Y tener Unos días Hasta que la gente Se canse nuevo Y salga otro Tonto Tonta Otro tema Tonto Tonta Para rayarle De nuevo Pues mira Lo que va a hacer Una tarjeta gráfica Una tarjeta gráfica Adornador Pues yo tengo Uno potente Pero no me digas O sea Te puedo hacer una foto Desde aquí A ver Pero no sé Cual modelo es Ni nada A ver Que eso es muy malo Para esto A ver Foto A ver Foto aquí Que eso es muy malo Para esto A ver Es que no se ve bien No sé si hay alguna manera De De verlo Pero Tengo también Mi tarjeta gráfica Con su logotipo Sus turbinas Sus cositas Bueno Vamos a contar la bomba Que estamos aquí Marcos Con los juegos de paquetes Y no puede ser Los paquetes Los voy a abrir A los 1500 likes ¿Vale? El paquete El paquete A ver Vamos a ver Si hay algún audio más Pero A ver Porque tiene un mensaje aquí No sé por qué Se ha Traspabilado Ah Oscar aquí Muy buenas Bueno veo que hoy Uno de los personajes Que toca hablar En el orden del día Que es Julián Muñoz Que todos asociamos Creo A la figura De Isabel Pantoja Y que A nivel televisivo Yo creo que ha dado Dos momentos Que ya son Historia De la televisión El primer momento A mi entender Fue Ese Debate Mítico Con Jesús Con Jesús Gil En el programa Un paseo Un paseo Por las calles De Marbella Es la imagen Que vemos aquí A insultar A insultar a la cámara Le coge el micro Lo tira al suelo Lo rompe Le coge el brazo La reportera Bueno Que monta Un Un sirio Y una escena Brutal Y luego ya Vinieron pues Las parodias De este señor Con el pantalón A la A todo el suelo Y la reencarnación Televisiva En el personaje De Mauricio Colminero En Aida Es verdad Y Maite fue a la cárcel Es que estoy intentando Ver ese vídeo Ese no encuentro Pero no sale Maite fue a la cárcel También por esto De la operación Luego encontró Otra pareja Es que es eso Maite tiene otra pareja También Pero no hay Imágenes Es que pena Estoy mirando Pero no hay Imágenes De eso Maite Zaldívar Es que no sé Cómo buscamos Ese vídeo Bueno a ver Vamos a contar la bomba Vale No voy a atar ahí Es verdad Todo esto Yo no me acordaba ya Es que era guapo Encontrar el vídeo Ya para terminar Este tema Y atentarnos En la bomba Tengo aquí De cuando estaba En la cárcel Aquí está De cuando estaba En la cárcel Que es tremendo Está entrando Esto es cuando salió De su primer permiso Toda ferita Toda pretórica Con sus hijas A ver Es que robaron dinero Que eso se nos olvida A mí me da mucha vergüenza En una situación así Esta es la imagen Que decíamos antes De De En la calle Pero el momento este De cuando Se puso así En el micro Y todo eso Eso ya no me acuerdo Fíjate ahí Declarando todos La verdad que lo que han pasado Pero claro No hagas No pagas Estuvo en Supervivientes Maite No lo sé Bueno En Telecinco Premian a esta gente Luego la Pantoja Que debe estar en la cárcel Mira como el hermano Está ahí con ella Maravillosa la gorra De la NASA Que lleva Es genial Es decir poco Ya sabéis que es un regalo De seguidoras Del canal Bueno De una seguidora Del canal Que nos ve Desde Desde Cabo Cañaveral Vale Es oficial de verdad De Estados Unidos Que me quedo loco A veces A donde llegamos Bueno Pues estas son las imágenes Esa es la pareja Yo no sé si seguirá con ella Pero lo del ayuntamiento No lo veo Que pena Esto debe ser de cuando ingresó Porque hay mucho Mucho revuelo Madre mía Bueno Historia Historia de España Bueno Vamos a contar la bomba Vale La bomba No le va a gustar nada A Rocío Carrasco Ya hemos hablado Por hoy Bueno Vamos a poner la música De De que se acerca la bomba Cuando es exclusiva Es exclusiva Cuando es rumor Es rumor Cuando es una bomba del día Es una bomba del día Hoy hay movimiento Porque sabéis Que en Televisión Española Ha habido Historia Ayer La presidenta Fue cesada José Pablo Fue cesado antes Como venganza De la presidenta Y luego Hoy Han elegido Una nueva presidenta De Radio Televisión Española Una presidenta Que es socialista Y que también es Del favor De Pedro Sánchez Pedro Sánchez Intentó poner A José Pablo Hubo contactos Pero al final Colón Betó Colón no No de América No de América Sino El consejo De administración Colón Bloqueó Betó El nombramiento De José Pablo ¿Vale? Hasta ahí Pero consiguieron meter A Os enseño quién es A Concepción Concepción Que es un personaje Un poco extraño ¿Vale? No sé qué deciros Es pro Sánchez Y hay momentos Ahora os cuento la bomba Es que os cuento esto Para que os explique Una cosa gorda Que va a afectar Profundamente A Rocío Carrasco Esta es la presentación De Concepción Que no sé ahora Cómo se llamaba Me gustaría Iniciar esta intervención Atentos Respondiendo A una de las preguntas Que ha realizado El representante De Vox Bueno En relación A si tengo alguna relación Con un partido Político Le preguntan directamente Si es de Si es socialista Y pro Sánchez En un evento Juanjo Cañas Abrazo La bomba Es sobre Rocío Carrasco Pero quiero ir para atrás Para explicar también esto Y de paso Ya contamos todo Con el fin de poder Desarrollar a continuación Las cuestiones relacionadas Con Para los que quieren Ver una televisión Española independiente Esto les va a joder también Y a mí también me jode Lo que vamos a poner Mi programa Y le tengo que contestar Que sí Soy militante Del partido socialista Es muy fuerte esto De verdad Es militante Y en este sentido Considero que esa militancia Forma parte De mi compromiso social Y de mis ideas Que son progresistas A ver Eso ya lo respeto Por supuesto Cada uno puede pensar Lo que quiera Pero vamos Que han metido Una persona Que es del partido socialista ¿Vale? En ese marco Sí que le tengo que decir Que mi compromiso Hasta ahora En ese ámbito Ha sido En un ámbito Estrictamente local Participaba en eventos Participaba en eventos de igualdad En cositas así Vale Y luego Antes de seguir con este tema Con la bomba Esta es otra declaración Para poner una de cal Y otra de arena También ha hablado cosas Que me parecen sensatas Como esta A mi lo que me gustaría Es que la televisión pública En España Produjera igual Que produce la televisión pública De Francia De Dinamarca De Suecia Yo también quisiera Un barco velero Pero no llego A ver Darle el doble de presupuesto Y se puede hacer todo De Alemania De Italia De Reino Unido Como todos Desgraciadamente Está muy enchufada por Sánchez Vamos a contar la bomba ahora Ese yo creo que sería Quizá el referente Jennifer Sánchez Atentos porque Terremoto a Rocío Carrasco Entre sus piernas Ahora vais a entenderlo El que nos tendremos que mirar Madre mía Revie Muchas gracias por la suscripción Parece que he dicho Que esta mujer es socialista Siempre traje de suscribientos Bueno vale Hay que decirlo Si es socialista cerrada Es decir Porque yo creo que Antonio Aquí lo recordará Pero esto es bueno Lo que voy a poner ahora Porque en un determinado momento Podríamos hacer series Con un determinado modelo Europeo Y en un determinado momento Lo dejamos Lo dejamos de hacer Porque se regaló eso A las privadas Lo vemos ahí Eso que se está diciendo ahora De los autores televisivos Los showrunners Y todo eso Eso es un rollo patatero O sea Vamos a ver una mujer Que sabe de televisión Es la primera vez que veo Que alguien del consejo de administración Sabe de televisión En España siempre se han hecho series de autor ¿Por qué se dejaron de hacer series de autor en España? Antes los autores Los escritores Hacían series Porque hubo una época En la que los grandes escritores de España Podían hacer series de televisión Y los escritores Desaparecieron del medio televisivo Es que hay una serie de preguntas Vale Me entendéis Que eventualmente Nos llevaría a pensar Que el problema con la televisión pública Y eso lo digo con dolor de mi corazón No tiene También la materia de su española Tiene que ver con un determinado gobierno Que se le va la cabeza Etcétera, etcétera Sea de derechas O no de derechas O sea También echando mierda a la izquierda O sea Tiene que ver con que aquí en España Lo que se ha perdido Es la perspectiva De lo que tenía que ser El servicio público De la televisión Y eso ha sido un gran fracaso De la derecha Fidel pasadas Muchas gracias Bueno, pues atentos Lo que intento decir con esto Que es una mujer de izquierdas Pero que también Si tiene que ser crítica con la izquierda Lo es A ver Así me dejan contar la bomba A ver Bueno, muchas gracias A todos los que se van suscribiendo De verdad Muchísimas gracias de corazón A ver si llegamos hoy A los 580.000 La bomba La bomba Que llega con concepción Cascajosa O como se llame La primera medida De concepción Cascajosa Y que afecta plenamente A Rocío Carrasco Cosas de la vida Cosas de la vida Madre de amor hermosa Menudo de lumbreras Y esta espanta A mi cuando me hablan De servicio público Me pongo a temblar Porque hay gente Que se justifica En el servicio público Para arruinar las cosas Para arruinar empresas Líderes O para arruinar televisiones O lo que sea Servicio público sí Pero liderando Luchar por el liderazgo No olvidarlo ¿Vale? Esta mujer Nada más llegar El primer día Va a hacer Tres cambios En televisión española De golpe ¿Vale? Tres cambios Y uno de ellos Es Retrasar Aún más La final La final de Bake Off Con Rocío Carrasco Ismael Lillos Muchas gracias Los de Bake Off Y Rocío Carrasco Estaban un poco cabreadas Porque estaban retrasando La final De ella Encima Telecinco Les iba a hacer Competencia desleal Con supervivientes Bueno pues Esta mujer El primer día Que es presidenta Y ya anuncian De que el programa De Bake Off La final De Rocío Carrasco Que posiblemente Gane ella Sea El miércoles El miércoles O sea brutal Empezó de lunes La cambiaron de martes Y ahora la van a poner El miércoles ¿Vale? Para evitar Que se enfrenten Supervivientes Y destaquen datos Es una vergüenza Es una vergüenza Pero Atención Hay una noticia buena También Supongo que quieren Maquillar los datos De audiencia Para que mejoren Con la presencia De concepción Y Ya se anuncia Estáis ahí Con muchísimas risas Movimiento sexy Sí, sí Ya me gusta Ya me gusta Dice El lunes Empieza La nueva temporada De Masterchef Que no sé si es la 15 No lo sé Masterchef Empieza El lunes ¿Vale? Hay que salvar Los muebles Y baila Como puedas Se va Al martes Vicky se parte El culo Ya que la pongan El miércoles Ya es como Un retrete Andante Con ruedas O sea No sé Pero es que Desde que se emitió La semifinal A que se emite La final Casi habrán pasado 16 días O sea Es de locos Es de locos De locos Bueno pues Ahora 1500 likes Y abrimos El paquete Como escribo De mal ¿Y por qué No sale Ay madre ¿Por qué No sale aquí? Aquí Y aquí Vale 1500 likes Y abrimos El paquete De Alemania Que no tengo Ni idea De qué es No tengo Ni idea Esto ¿Por qué No me dejan Ponerlo Más pequeño? No hay manera De ponerlo Más pequeño No me dejan Bueno pues Ahí se queda En grande ¿Vale? Ostras ¿Qué será? El paquete Es brutal El paquete Es brutal Pesa Dos kilos Y medio No tengo Ni idea De qué puede ser No tengo Ni idea De qué puede ser Concha Dice Goyo Cuidado con el ojete Madre mía Madre mía Y estuvo a punto De devolverse Porque Correos No lo quería Buenas noches Juanjo Moderadores Buenas noches A todos Dejame un segundo Que estoy recibiendo mensajes Mandarme audios De todo lo que estamos comentando Estamos tocando temas Muy diferentes hoy Pero mola ¿Qué es esto? Ah Betancur nos sigue Desde Australia Me están diciendo Madre Oye Pues Lely Estuvo por ahí ¿Qué pasa con los australianos Que nos quieren tanto? Un beso muy grande Para Betancur No será el palete De representante No tengo ni idea Pero pesa Como un gato muerto Que me ha hecho sudar Traer el paquete ¿Vale? Pues a ver si pone La cara es cosa En mañaneros Con su vecino Pablo Iglesias Es que sepulta Lo que está pasando Bueno Espera Que estoy enviando Las cositas Que me estáis pasando Que son mensajes Muy bonitos A ver Directo De Conchi Ah no Todavía no Me está haciendo El coso Ah bueno Y la bronca Claro La bronca De Julián Muñoz Ay muy bien Vicky Muy bien visto Espérate La bronca De Julián Muñoz Espera Que lo pongo ahora mismo Con Jesús Gil Que se nos olvidaba Esto está tan antiguo Que está en 4 tercios Dejame un segundo Que lo ponga Antes de seguir Que voy a tocar otro tema Pero bueno Esto había que hablarlo Si o si A ver A ver Lo ponemos ahora mismo Hola Patricia Yepes Dice Bendancur Me pregunto Que de donde era Sevilla, Francia Casada con británico Destinada en Adelaide Australia Le pregunté Que donde estaba ella En California Y me dijo Que en San Diego Que es Ay madre de dios Ahora si que me pierdo La comunidad Lazana No lo se Porque hay gente Que tenemos por todos lados No lo se Bueno a ver Chocolate es lo que te mandan No lo se No lo se A ver eh Que voy a poner A ese ultimo video Que me habéis pasado Que me lo ha pasado Vicky Que sabéis que es Nuestra hormiga blanca Likes para arriba No se cuanto os llevamos Hoy no estoy mirando Hoy estoy a ciegas todo Ahora mismo pongo el video Que te quedan 5 segundos Eh Saludos A todos Si, si, si A ver Ya está el video preparado Que ha pasado Pero la noticia De última hora también Antes de De poner este video Que esto se ha puesto A vibrar como loco Ah que si Renueva el maestro De la costura No, no me parece Ha sacado muy mal los datos A ver Le ponemos este video Y ya seguimos Que iba a dejar ya el tema Julio Muñoz Pero bueno Que pasa Porque no digo nada A ver Ahora, ahora Esto fue brutal Cuando se emitió en España Esto fue brutal cuando se emitió en España Que en esta vida Si me dejan hablar hablo Cada uno En esta vida Cada uno Si me dejan hablar hablo Dice Espera Voy a poner el cartelito este Copiar Es que no me dejan No me dejan mover el tamaño del paquete Espérate Del texto me refiero Voy a tener que quitarlo A ver si aquí queda mejor Aquí se me dejan cambiarlo Un segundo Estoy quitando una cosa Ahora, vale Seguimos Seguimos Que no me dejan Una maleta No, porque ahora Me dejan hablar Yo voy a contestar a todo Punto con gusto Fue poquito antes de morir Jesús Gil Seguimos Un segundo Juan Luis No se pongan nervios Señor Gil Este es el El famoso enfrentamiento Que tenemos Esto es del documental Entiendo Esto es tremendo El 2 de agosto Que era Fijaos ya Lo delgadito que está Y lo mal que está Esto que tiene dos años Ya grabado El cumpleaños De Isabel Pantoja Y estaba yo en Cantora Él estaba en Cantora Felicidades No, pues si quiere contestar Felicidades, Julián Que él no tiene miedo Decía Que cabrones Jesús Gil Era peor que él En realidad Julián Muñoz Aprendió de él Por la falsedad Señor 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 Gil Señor Gil Bueno Cuando queráis Adelante En materia Buenas noches Juanjus Yo vi ese programa Y fue vergonzoso Yo estoy aquí de nuevo Dice Muchas gracias Egea Seguimos Seguimos Yo no tenía premedita A ver Es que está llamando Alguien sin parar Ayer Pasó que Llamaron 16 veces De verdad Yo no sé por qué Llaman a la gente A ver Buenas Es que Hay gente que ya Ha dicho algo Y ni se ha enterado Ni nos hemos enterado Hay gente que llama Solamente para Para calentar ¿No? Flipo Seguimos Seguimos Ni preparado Likes para arriba Señores A tope Que eso no está preparado Dicen Esta noche Entra Jesús Gil En la televisión En directo Él no lo sabía Que él estaba ahí Y flipó Para hablar de ti Dios coño Nada Vuelve a llamar De verdad Que no Si vuelve a llamar De verdad Lo que voy a hacer Para la próxima Que empiecen a llamar así Enseñar el número Y que nos dejen llamar Porque es que llaman Que fue ayer o hoy En directo No paraban Y luego voy a mirar El teléfono Que lo dejé en silencio Dieciséis veces Llamó Dieciséis veces Y le cogí tres veces Y no contestaba O sea Era una persona Que estaba incordiando Nada más Digo pues yo quiero entrar también No, no, no Yo no he firmado nunca Un convenio Aquí ya sabían ellos Tal Julián Muñoz Aquí Yo creo que pecó un poco Como los de la operación de luz De pensar que eran intocables Y que tenían mucho poder económico Y dinero Y que no les podía pasar nada No se dio Como tú has firmado 40 No se dio No se hizo un convenio Y les hablaremos en la guerra Madre mía de mi vida En una zona verde Y yo he firmado Todos los convenios De esta ciudad Que me has mandado tú Joven de Santiago Mándanos otro canal Está mintiendo No es verdad Dije hoy A mí me llaman Mando hoy 12 números Me tienen podre Ahí Vicky Los voy a tener mejor puesto Que tú De aquí a Lima Y la cagaste Julián Ahí que soltaste más datos Que tenías que soltar Se lo diga el señor Sierra Mentiroso Gualfo mentiroso En aquella época Esto no estaba tan Tan Ahora parece poca cosa Pero en aquella época Esto no era acostumbrado Y aquello se montó Vamos Salió en la prensa En los periódicos En las revistas Todo el mundo hablando del tema Esto es la telebasura La telebasura No nació en automate Nació aquí Y esto era la copia De tómbola Además Me has obligado A firmar todo Mira sigue llamando La persona Vamos a cogerlo A ver ¿Hola? 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 ¿Quién es? Ah es que me apareció Tu número Me ha venido el chat Me ha venido el super chat Y no he escuchado nada Pero bueno No sé si te va diciendo barbaridades Entonces prefiero no escuchar Seguimos ¿Qué hace Isabel Pantoja Mientras tú estás hablando? Estaba afuera con la gente Yo estaba solo Isabel Pantoja afuera O sea En vez de estar apoyándole a él En vez de estar ahí Apoyándole En un cuarto Pero se veía de afuera Encantada de la vida Ella estaba encantada de la vida Qué fuerte ¿No? Encantada de la vida Ni a nadie le he tenido que decir Mil veces que soy el alcalde Muy fuerte ¿Eh? ¿Cuándo saco? Cuando saco el abanico Moyano Muchas gracias por su suscripción Seguimos Novio alcalde de Marbella El poder El cumpleaños maravilloso La tele Date calladito hombre Aguanta un poquito Date calladito dicen Tenía que ser Don Quijote De cara a la Pantoja Qué valiente Mi pareja A ver Os digo una cosa Aquí Da la sensación De que intenta Victimizarse un poco ¿No? Pobrecito que estoy enfermo Y pobrecito que me engañaron A ver Tú estabas engañando El pueblo hotelero de Marbella Eso no lo puedo olvidar nadie Y ella Isabel Pantoja Solo se agarró Donde había dinero Porque ella siempre se ha agarrado Donde hay dinero Ya sea en canna de día Ya sea Paquirri O Paquirri perdón Ella se enganchaba Donde había dinero Donde había fajos Y tú dabas dinero Pues también por eso Creo que tu familia Te quiere tanto Porque quieras o no Debes seguir teniendo dinero ¿Vale? Pero por supuesto Que tenemos respeto a él Que se está marchando Pero que pena En esta sensación Él se la buscó Él fue el que se sentó ahí Seguramente previo pago Él fue el que contestó La verdad es que contestó Y luego ya vino la mujer Con lo de las bolsas de basura ¿Qué bien habla? ¿Y cómo se enfrenta al mundo? ¿Me estás preguntando otra vez? 1.500 likes Y enseñamos el paquete Lo abrimos en directo No seas nervioso No estoy nervioso Anda, vete a comer el pollo Que te espera Jesús gira tremendo El pollo de la Pantoja ¿Qué pasa? Hoy están los móviles rotos Está todo el mundo Mandando mensajes ¿Eh? Hay madre Me ha pasado Lucía Un vídeo Que os tengo que enseñar ¿Vale? Vale Lo pongo ahora Lucía Seguimos Seguimos El pollo de la Pantoja Estoy nervioso Anda, vete a comer El pollo Que te espera Es que ganar a Jesús Gil Era imposible También os lo digo Las bolsas no se acabaron nunca Yo para mí Que sigue teniendo bolsas Por ahí escondidas ¿Te pasó alguna nota? ¿Te dijo algo? Nad Narratín Madre mía Vean nombres Muchas gracias por la suscripción ¿Te has fijado que la mayoría De los nuevos escritores Son del género masculino? Ah, pues no me había dado cuenta Muchas gracias Sí, sí, sí A ver Estamos llegando a muchos móviles hoy Seguimos No Es que ahí hay una leyenda urbana Leyendas urbanas Como dicen ahora Que es que en un momento determinado Ella me decía cosas que yo tenía que hacer O que había querido presentarse a la elección Igual que tengo muchas cosas en contra Ya hablaba mal Él debe tener una enfermedad respiratoria Desde hace años Ella Jamás Dice Conchique paradoja del Julián Muñoz Hablando mal de Gil Cuando él fue su alumno Y mía Es que eso no lo podemos olvidar exactamente Que él aprendió de Jesús Gil Y que él robó Él se quedó con mucho dinero de Marbella Ni pretendió presentarse Ni yo Hubiera permitido Que hubiera hecho ni una sola indicación Dice el Chevaría Vete a comer pollo Ja, ja, ja Ana María dice No lo entendí Quería sorprender a la Pantoja Ni que fuera Claudia Schiffer De lo que tenía que hacer Pero más tirano que tú O puede haber alguno Y dictador Madre mía de mi vida Vaya nivel de conversación Tú ¿Qué estás diciendo todos los días? ¿Qué estás diciendo todos los días? Que aquí se hacen las cosas por cojones Eh... Jesús no se callaba Es que él no tiene nada que perder Que tú eres el alcalde Tú eres el traidor Eres el traidor Y el tirano Y el... Lo fuerte es que se murió muy poquito después de esto Un bustero Y lo sabe Marbella entera Yo no quiero... Oye... Lo pondría a brazo Señor Gil Yo no quiero entrar ahora Don Gil A esta descalición Don Gil Vamos a entrar Jesús Vamos a entrar Jesús Dice Seguimos, seguimos No querías respuestas Pregunta Cuando yo le decía Acordaréis de ello Que yo le decía Qué fuerte, eh Este día ya te hemos olvidado, eh Seguimos, seguimos Gracias Vicky por traer este vídeo, eh ¿Quieres que te diga Sí Que te ha dado dinero para la campaña Y te lo has quedado tú Guau, 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 guau Lo que está diciendo ahí, eh Lo que está diciendo ahí Sí Sí Mañana lo tienes por carta Por escrito Y de todo lo que has dado Que te lo has quedado tú Ahora Igual que estás contando Que soy Pero el momento gordo Fue el de Maite Diciendo las bolsas de basura Pero eso fue a tu lado, ¿no? No sé qué Y yo no sé cuánto Y un golfo Y un chorizo No sé qué Cuéntalo En qué Tú di qué Ten cojones Y di qué ¿Te acordáis de eso? Y yo decía Venga Dice Dictadores hablan de ladrillos Memeo Eh Vicky nos recuerda Podéis suscribiros gratuitamente Dando likes también Eh Que es gratis Y haceros miembros del canal Eh Por menos de un euro al mes Eh Mari dice Ninguno Se salva Fueron todos unos drones De ellos No, pero suéltalo Oye, no te obsesiones Con el dinero Y lo dice él, eh ¿Sabéis lo que pasa? Que Jesús Gil Era más cauto Robando Lo hacía de una manera Poco Poco visible Y Julián Muñoz No tenía tacto Le valía a cualquier momento De cualquier manera Y por eso le pillaron también, eh Coño Si el del dinero Ahora eres tú Carabar de millonario El de Y ya lo explicaremos Justo Ya explicaremos De dónde sacas el dinero Guau Aquí En aquella época Todavía no se sabía Gran cosa De toda investigación Fijaos la cara De Julián Muñoz Que es un poema, eh Es el signo De la decadencia Tenerlo todo Y acabar tan mal Dice Goyo A ver Y con perdón Del algoritmo de YouTube Jesús Gil Hacía gracia Aunque fuera un HP Era simpático Pero un HP Por supuesto Porque Hablo de HP Como Hable Ahora Jesús Una persona Háblalo Hola No No era de la parte De Isabel Pantoja No era de mi parte Yo veo Yo veo que está Todavía acecado con el dinero Por eso quiere saber Donde el papel De la Pantoja Por eso grabó este documental Por eso Yo creo que Solo quiere dinero Para su mujer Y sus hijas Me llama Y me dice Y dice Encarna Camilo Que su marido Se llama Jesús Gil Madre mía Madre mía Seguimos Ha dicho El magistrado tal Del Tribunal Constitucional Madre mía Que pares la conversación Que no sigas ¿Eh? ¿Cómo? Que pares Tal del Llama Y me dice Pero cuando llamo No era de la parte De Isabel Pantoja Cuidado este dato Esto no lo sabía yo Bueno Mucho menos una persona De mi parte A ver Me llama Y me dice Le llaman Ha dicho El magistrado tal Del Tribunal Constitucional Ha dicho un magistrado Que pares La conversación Que pares la conversación Que no sigas Es que está confesando de más Y no la paré Y no la paró Jesús Gil Que lo demuestre ¿De dónde sacas el dinero Para pagar tanto dinero? Eres un embustero Madre mía Que nivel Exactamente El dinero de Jesús Gil Hizo camisetas de fútbol No, no, no Estás jodido Estás jodido Pero te van a echar Por todo lo que yo sé Bueno y al final Acabó la cárcel O sea Julián Pero Gil Que yo sepa No llegó a entrar Murió primero Porque yo creí Y entendí Que no debía parar Y esa conversación Ese debate O esos insultos Dio lugar a la investigación Dio lugar A que pasaran Todas las cosas Que pasaron A ver Y seguramente también Lo acabarían pillando Tarde o temprano Gracias a los dos Por haber estado Julián Muñoz Gracias por habernos Joderos la vida en directo Un momento antes de que Despedimos ya al señor Gil Muchas gracias al señor Gil Los dos están con cara De preocupación De haber tocado esos temas Esperamos aquí Después de la emoción Muchas gracias a todos Gracias por haber estado Con nosotros Madre mía Todo el programa Te digo la verdad Yo en ese momento Estaba jodido Hombre Se os ve la cara Es que se veía Mirad la cara de Mirad la cara Mirad la cara Mirad la cara De él Está preocupado Muchas gracias a todos Gracias por haber estado Con nosotros Es que normal Es que la has cagado Hay veces que en caliente No se deben decir Ciertas cosas Acabas el programa Y te digo la verdad Yo en ese momento Estaba jodido Es que a ver ¿Quién se cree Que puede ser bueno? A ver Que me estáis pasando Más mensajes ¿Quién puede pensar Que eso es bueno? No salí Y no pensé En ningún momento Que había salido Triunfador Es que no salió Triunfador Salió como un delincuente Estaba jodido Estaba Ya le pillaron Ahí Empezaron a investigar Salió toda la mierda A raíz de la bronca De televisión Nos llamó La fiscalía Normal Y luego Lo de Maite Zaldívar Las bolsas El ansia del poder Siempre ciega a la gente Pero que hace aquí El cine de barrio El tío ese de la pelo Dejadme en paz Dice Jesús Gil murió al poquito No pisó en la cárcel Y vivió como quiso Hasta el final Era muy querido Por el pueblo de Marbella Y eso le protegía Siempre ganando Con mayoría absoluta Que cuando sale él Haciendo así Sudaron eh Likes para arriba señores eh Me llamo para decirme ¿Qué vamos a decir? Digo Lo que tú quieras Madre mía de verdad Decimos casi un calentón Digo Pues decimos casi un calentón Es como si fuese La gente idiota ¿no? Hola Eso desencadenó Un tsunami Nacional Estos tontos Están exagerándolo un poco Porque esta es el 5 Y tienen que decir Que ellos cambiaron La vida de España Tampoco fue así Y ya estaba Yo recuerdo A ver que es que yo me acuerdo Que cuando fue ese debate Y ya se estaban investigando Cosas de Marbella Y ya muchos concejales Y gente Estaba señalando Que en Marbella Pasaban cosas O sea no fue puesto por ama Lo que pasa que Queda muy bien decirlo En el 5 En el documental este Pero ya estaban pillados De que estaban pasando cosas Y la oposición Estaba denunciando a Jesús Gil Porque querían quitarlo de ahí Y ya sabían Que se estaban poniendo Muchas zonas de edificación Que no eran Se estaban permitiendo Cosas que no se permitían Y todo era por pasta Ahora se critica Pero es que fue tan malo Este documental Es para blanquearlo a él ¿No? En plan de que no sabía nada Y era el tonto No perdona Tú eras una persona activa Y que estabas Llevándote el bolsillo Para tu casa La verdad que es increíble Cómo se puede caer tanto Es un chaval venido a más Un señor venido a más Que al final Está pagando el pato De haberse equivocado mucho Lo condenaron a 5 años Y cumplió 1 Joder chus Pues vea dato ¿Quién me iba a decir a mí Que iba a tener un final Siendo alcalde de Marbella? Hombre Es que sea alcalde No significa que sea San Iron Man ¿Y quién me iba a decir a mí Teniendo un final En la cárcel? Hombre Si robas Échale Las situaciones Pero la gente piensa Que cuando se discute En directo No hay consecuencias Cabello Madre mía Madre mía De verdad Eh A ver Es que me ha pasado Lucía una cosa Déjame ver Si lo puedo poner ahora Y ya vamos a los audios Y todo Porque sé que no estoy poniendo nada Y no es justo Que me dice Oscar Que hay récord de suscripciones Sí, sí Hay una locura máxima A ver Esto es lo que me ha pasado Isabel Pantoja y Julián Muñoz Esto me lo ha pasado Lucía Yo creo que son los documentos Que decíamos, ¿no? Pero lo del Fado Está por aquí Isabel Pantoja y Julián Muñoz Han disfrutado De unos días Los dos juntos Esto es cuando empezaron ya la relación Gracias al permiso penitenciario Que tuvo el exalcalde Ah, no Madre Sale de la cárcel Y estaba con la Pantoja Qué vergüenza Durante seis intensos días La paz Wilfredo Muchas gracias Hay mucha gente En América Latina Un beso muy grande Madre mía Vaya documento, ¿eh? Han dejado ver Por todos los amigos Y familiares Que han acudido Al chalet del artista Pero yo lo que buscaba Era lo de Maite Zaldívar Cuando estalló Pero es que ese documento Está borrado de la saciedad No está en ningún lado Madre mía Vaya documento Que él ha tenido Para disfrutar De la compañía De su novia Bueno, pues A ver si vemos Antonio Pérez Muchas gracias Va a ser el dado Que dicen que Con el vertical Pillamos muchos Suscriptores masculinos Dejadme mirar Por curiosidad Cuántos llevamos Porque llevo todo el día Cantando Que parece que esto ya La lotería de navidad Parece que estoy sorteando premios A ver Dejadme mirar Faltaban 300 Madre mía ¿Sabéis cuántos quedan ahora? Cuando empezamos el directo Faltaban 300 Quedan 70 Para los 580 ¿Qué ha pasado aquí? Vamos a hacer 1000 en 24 horas No, en 20 horas De locos De verdad Esto, de verdad Muchísimas gracias a todos Estamos a 68 likes Digo likes Suscripciones De los 580 De verdad Gracias Vamos a seguir Estoy mirando A ver si Si sube el contador En directo Pero no Se ha quedado ahí parado ¿Vale? Pero bueno Es tremendo 280 ¿Cuántos hemos hecho? Es que no Qué locura De verdad Qué bueno Bueno Seguimos Que hay más cosas Que comentar Y allá ha subido Dos de golpe A ver A ver Vacuo Oliva Muchas gracias Vale Es que me estáis Me estáis pasando Tanta información Que no me da tiempo A gestionarla A ver Notorious Hola Juanjus Hola a toda la comunidad A ver Sobre Lo de Gil Y este hombre Aquello fue Una vergüenza Total eh Es que no solo Fue el rollito este De que si robaron Dinero de De Marbella Es que vendieron Incluso Terrenos Donde no se podían Vender Porque eran Terrenos públicos Incluso Material De obra Material de obra Para fabricar Aquellas casas Y chalets De toda esta gente Que eran cogidas Y pagadas por el ayuntamiento O sea Pagados por todas las personas De Marbella Aquello fue brutal O sea Y de hecho Creo que uno de los chalets O las casas Que tenía la pantoja allí Con este señor Todo el material Todo lo que se hizo Era todo del ayuntamiento O sea Y era Manos abiertas A pleno Como la otra Cuando decía El que daba risa Dice No yo no Yo mi marido Llegaba a casa Con unas bolsas negras De basura Llenas de billetes O sea Tú no sabías nada Te ves eso Y ni te Ni te Yo que sé Ni te molestas En preguntar Que le vas a decir Si no ha ganado en el bingo Es que era la hostia De locos Pues likes para arriba Señores Esto es de locos De verdad De locos Que A ver si encontramos El vídeo De las bolsas de basura Déjame enviarlo ya Es lo que nos queda ¿No? En este especial Que estamos haciendo A ver Vale Hay una tormenta Fuera de aire Bolsas de basura Me da pena Por las procesiones De avilés Que seguramente No salgan hoy Bolsas de basura Maite Zaldívar Ey Tenemos un Bizum Ah no Una persona Me debe darme un Bizum Me pide dinero Que moderno Joder Con la gente Ex mujer De Julián Muñoz Pero ¿Dónde fue Lo de las bolsas De dinero? Es que hay un vídeo Aquí ¿En dónde haces corazón? ¿Dónde fue? ¿En dónde haces corazón? ¿O fue en Telecinco? Lo de las bolsas de dinero Es que no lo sé Guárdalo No lo podemos poner Que era normal De unas comisiones de obra Tengo un audio Vamos a escucharlo Yo creo que el audio este Igual sale lo de las bolsas de basura La gente es la hostia ¿Qué? No es la primera vez que me pasa Pero me están pidiendo dinero Por Bizum Sí, 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 sí ¿Qué? Ja, 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 ja En a tu lado creo ¿Qué dice? Sí, sí, sí En a tu lado Es que hay aquí un audio A ver Que había en casa Él me decía Que era normal De unas comisiones de obras Que era normal Tener comisiones de obra Me las comentaba Cuando venía con las bolsas Toma Esto es de una Esto es lo de las bolsas No Es de una comisión De unas obras Guárdalo En bolsas de basura No lo podemos poner Porque Porque funciona todo el mundo Igual Igual está judicializado Por eso no aparece En ningún lado Pues funcionaba todo eso Igual Porque se repartían así Y que son legales Son legales Pero se dan en bolsas de basura De toda la vida Y ese dinero Estaba Voy a decir En los colores Que venía En la bolsa Este era 5 Porque esta música Vamos a ver En el color Que tenía la bolsa Donde venía el dinero Atentos Esto es brutal Si quieres Sí De alguna forma Me acuerdo ¿Dónde está ese dinero? Pues mira Cuando yo salí de mi casa En mi casa Estaba Por lo menos En la parte Que estaba en mi casa Madre mía Chuleándose Es que se da cuenta Que la cagó Completamente Bueno Fue a la cárcel Por eso Por saberlo Es que como vas a negar Que sabías del tema Y lo estás diciendo De la tele Que tenía otras cosas Fuera de casa Y lo que estaba En mi casa Cuando llegué Me encontré La caja fuerte Incluso abierta Lo que pasa es que Esta gente Le pagaron pasta Solo quieren dinero Y al final Se cegaron Abierta Y había Sí abierta Vamos Vacía y abierta Vacía y abierta Esto es brutal Esto es brutal De verdad Bueno a ver Y vi que me está pasando Otra cosa ¿Qué es esto Vicky? Madre mía Hoy tenemos un especial Julián Muñoz Pero bueno es bueno Me está pasando Vicky otra cosa Otro documento A ver Un segundito Pero si con ese dinero Los hijos Se pasaban en Marbella Con Porches O sea Que no sabían nada Madre mía Y mi biblioteca Más no poder Vale Vamos a ver otro vídeo Pero ¿Qué es esto? Ay dios La gente A ver likes Buenas noches Juanjos Dos cositas Una Yo sobre Julián Muñoz Y compañía Es que no voy a hablar Lo único que me interesa De ese señor Es que devuelva la pasta Que robó Porque robó la pasta Tanto él Como su mujer Como Toda la cuadrilla Que tenía alrededor Y en cuanto a lo de Televisión española Quedan 70 likes Para la apertura Del paquete Que estoy muy interesado Intríncules De saber lo que hay Pues bueno Que ha hecho unos cambios La señorita Que van a retrasar La final De los pastelitos Para que Rocío Carrasco Pueda entrenar más Está grabado ¿Qué se ha planteado Si es que no están esperando A que aprenda a hacer bien El pastel? Y por eso La trazan tanto Para poderle dar el premio Está grabado ya Está grabado ya Es que igual Tiene que aprender A hacer bien la tarta Macho Tranquilizaos Dejadla Que la niña Es un poquito Eh Tiene que aprender A hacer bien las tartas Venga Ahí seguimos Juanjus Cuando te vuelva A seguir llamando Números como ese Bloquéalos Y ponlos no aceptar Y así no te acepta Las llamadas De un número Que luego no contesta Punto Así de claro A bloquear A partir de ahora Bueno Lo he hecho Juanjus Dime Pero vamos a ver Somos tontos O qué Cuando hubo ese debate Tanto Gil Como él Estaban ya Hasta arriba Vamos Investigados Hasta el culo Y tenían casi Todos los datos Ya de ellos Y todas las pruebas Que les hacían falta Otra cosa es que No se hubiera hecho público Pero claro Que les estaban Investigando Si no De qué les iban a pescar Como les pescaron A los dos infragantes Hombre Por favor Que no se crea Que fue por ese debate Ese debate Lo único que hizo Fue hacer público Las vergüenzas Que tenían Entre los dos Pero lo demás A jugar Muchas gracias Bueno Quedan 60 likes Para 60 likes Para abrir el paquete Y me dicen Que fueron a tu lado Conchi Me quedo conchi ¿Pero qué pasó? Para el día de hoy Tiri Muy buenas Tiri Yo Quien sea director O directora De televisión española Me tiene sin cuidado De derechas De izquierdas O Sigue Richard Gere Sigue Voy a bajar el sonido Porque si no No paramos hoy Pili Muchas gracias 12 meses de miembro Voy a quitar el sonido Para no molestar Los audios Que mire por el pueblo Que Que le quiten Al gobierno De darle dinero A las públicas Y que dejen Poner anuncios Y que mire más Por nosotros Por la gente De a pie Pero como ellos Tienen los bolsillos Llenos Juanjo No les interesa Nada Los anuncios Ni Ni que paguemos Más impuestos Ni que paguemos Menos impuestos Es una sinvergüencería Todo Van a hacer lo mismo Yo mientras no haya Una persona Que mire Que ponga Que de un palo a la mesa Y diga Yo soy la directora Y yo voy a hacer esto El director Y voy a hacer esto Es lo que tiene que ser Lo demás todo es morralla Juanjo Morralla Venga De donde venga Un besiño Y buenas noches Buenas noches De verdad Totalmente Totalmente Tiri Conchi A ver Muy buena Que habrá En ese paquete No será Un trozo de piedra Del muro de Berlín Porque podría ser Y eso sería una chulada Juanjo Uy 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 Que suerte tendrías O de dos kilos y medio Si pesa dos kilos y pico Puede ser Bueno La Pepi Valladares La Pepi Valladares Es una vergüenza Que vaya A hablar De una llamada Que tuvo Con el Julián Muñoz Que es algo Muy personal Y la va a vender Si la Si la llegan a dejar Visitarlo Bueno Tendríamos ahí Todo el recorrido Esto parece El relato Del final del camino De Julián Muñoz Es que A mí este señor Sinceramente Bueno No me da No siento mucho Que esté mal Pero fue Robó Estuvieron En la Pantoja Y la Maete Zaldívar Los tres en la cárcel De los tres La única que Devolvió dinero Fue la Pantoja Y el otro dinero Estaba con bolsas de basura Por ahí esparcidas Es Es lo Es lo Es lo que pienso Y Los programas Son así Una porquería Y con la bomba Que pusiste De esta nueva consejera Del soy Pues Miedo Miedo me da Miedo me da A que metan Que empiecen Se ha metido en una Rocío Carrasco Documental Con cosas ideológicas Que ahora Esta señora Lo permita No lo sé Todos los que faltaban De Sábame Aparecer por la primera Es perdió Es perdió a los todos Es perdió a los todos De verdad Que penita Pero eso Temo que suceda Y después La Terelu Y la Borrego Que vergüenza Al video ese Que vi tuyo La Terelu Ahí Supervivientes Hablando con la hermana Sí Ya vendiendo la pena Que tu papá Nos está viendo Mamá nos está viendo De locos La otra llora La otra llora Si llega a estar aquí Con lo del hijo Ya verías Ya exclusiva por aquí Exclusiva por allá Esta es la serie De las Campos Que se le añadió Ahora La niña de la curva Juanjos Lo que me parece Vergonzoso Que estos personajes Chorizos Como Gil Y Julián Muñoz Y La Pantoja Y la Zaldívar Porque fueron condenadas Puedo decirlo Los premien después A La Pantoja Con semejante Dineral Yendo a Supervivientes A La Zaldívar Su novio Que también Guardo a Supervivientes A Julián Muñoz Con este Especie De documental Es que es Vergonzoso Esa es la telebasura Que asco Chao Tengo que enseñaros Una cosa muy bonita Quedan 40 likes Para el paquete Que estoy muy intrigado También saber lo que hay ¿Vale? Pero quiero enseñaros Una cosa muy bonita Porque siempre enseñamos Vídeos tristes Vídeos tal Pero quiero enseñaros Un vídeo muy bonito Que es de una hija Que es presentadora De un telediario Y que tiene un emotivo Encuentro con su madre Que es una de las doctoras Que participó En la intervención Del bebé Al que De una gestante En el que la intervinieron Sin haber nacido ¿Vale? Mirad este momento Porque es mágico Empezamos Espera Tengo el audio quitado Os felicitamos todos Desde luego Es un avance médico Del que sacar pecho Y sentirse Orgullosos La gente no se da cuenta Que estás trabajando Que bonito Buena guardia Luego hablamos Está emocionada Muchas gracias cariño Una respuesta sencilla Que bonito De verdad Esto es muy bonito Un aplauso para este momento Que ha sido muy guay Vale, Dolores Me ha mandado un audio Vale, voy para allá ¿Cuántos likes me quedan? Tenemos la página de Vicky Por ver, eh Que hay otro documento Todo a su tiempo, eh Quedan 20 likes Para el paquete 20 likes Para el paquete Tu audio Tu audio A ver, ¿dónde lo tengo? Por aquí Por aquí A ver, a ver Que está la cosa Ahí Un segundo, eh Vale Vale, vale, vale Muy bien Vale Instagram María Dolores Audio Ay, madre mía Qué pena Que Televisión Española Baje aún más bajo ¿Por qué? ¿Va a recoger toda la basura De Teleodio? No, por favor Que sean un poco más inteligentes Que piensen en programas divertidos Para la gente Y que no tengan que mancillar a nadie Buenas noches, Juanjo Muy buenas Voy a ponerse el otro vídeo Que me ha puesto Vicky, ¿vale? Bueno Quedan 14 likes Hacemos A ver Ponemos los likes Ya Voy poniendo tambores Voy poniendo tambores Y vamos a poner el paquete Y veamos el vídeo de Vicky después ¿Vale? O llamo a Vicky Llamo a Vicky Antes de poner el vídeo ¿Vale? Tambores africanos Que ya estamos a nada de Vamos a ver el paquete juntos ¿Vale? 3, 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 3 A ver Quedan Quedan 10 likes Creo 10 likes Justos 10 likes Justos Somos 1.600 personas Darle los 3 puntitos Manita arriba Y a tope Que hoy la noche es de órdago Os voy a decir un dato Sin dar número ¿Vale? Pero de momento Es el directo Más visto De los últimos meses En cifras Y solo llevamos Una hora y media ¿Vale? No os voy a decir el dato Pero es brutal El dato que tenemos Ahora mismo De audiencia Brutal No os digo el dato Porque ayer dije el dato Y hubo una persona Que acabó las 3 de la mañana Para ver si no superaba Y quedó un poco mal Quedó un poco mal Entonces no quiero tampoco La gente dejarla sin sueño Vamos a escuchar Vamos a escuchar No, vamos a ver Quedan 2 likes Vamos a ver el paquete Por fin Voy poniendo los tambores 1.500 likes Muy bien Ya hemos llegado Vamos Voy a bailar un poco Voy a bailar un poco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, a ver Bueno, a ver Ahora que se corte el directo Por la mamarrachada De tener todos los cales De tener todos los cales ahí A ver Tranquila, tranquila Voy a dejar los cascos aquí Me he quedado sin rodillas Voy a buscar un cúter Porque si no Esto no lo puedo abrir ¿Vale? Likes para arriba Por favor Somos 1.800 personas Likes para arriba ¿Os digo cuántas personas Ya han visto el directo? Me me ofrena No es brutal Ya lo han visto 102.000 personas Lo he hecho mal 102.000 personas Así Así A ver El cúter roto Que yo no sé Cuando lo rompí Pero este cúter está roto No tiene sentido Pero va a su bola ¿Vale? Estoy cenando Y voy a 200 ¿Quieres ver lo que hay en el paquete? Está precintadísimo Voy a poner esto para atrás Es que no sé Si hacer algo distinto Para enseñar el paquete bien Espera Voy a intentar hacer algo distinto Basta Basta que diga eso Para que se líe Ya lo sabéis ¿No? A ver Vamos a poner esto así No tan así no Juan Con los ajeres Vamos a poner Bueno Vamos a ponerlo así Espera Espera Así Y ahora esto lo pongo para abajo Espera Pero si lo hago así Se van a ver los datos Hmm Bueno Un segundito Lo pongo No es que no puedo No puedo Ya sé lo que voy a hacer Espérate Pongo el gorro encima Así Esto es el paquete ¿Vale? Ah pero si lo hago así Sale en la otra pantalla Ah sale el otro Queda raro Queda raro en Queda raro en En el vertical A ver Déjame pensar Una solución rápida Y si pongo esto Espera Estoy pensando soluciones Bueno Da igual Lo hacemos de otra manera No pasa nada Ay madre Me está la gente llamando Tranquilidad Es que está el móvil loco Vamos a abrirlo sin más Sin cuentos Decidme lo que pensáis que es Porque yo no tengo ni idea ¿Vale? No tengo ni idea Es que no sé que cámara usar Bueno ya lo sé Puedo poner Espera espera ya sé lo que voy a hacer Puedo poner esta cam Aquí En la emisión Eso es Espero que no se cuelgue esto Claro Que hagamos algo ahí Que se cuelgue esto Vale Vale Esto lo ponemos aquí Es que no sé cómo ponerlo Es que no quiero que salgan los datos Nada Vamos a dejarlo No puedo ponerlo así Porque se ven Pam 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 Bueno pues lo pongo No así no se puede No se puede Pues lo pongo enseñando la pantalla Se acabó Vamos a ir abriendo ¿Vale? Ponte de pie Ponte de pie Ya eh Más fácil casi Ponte de pie Enseña tus pantalones De Mickey Mouse Atentos Que llevo eh Voy súper guapo De pijama Vamos a abrirlo así De pie Sí Igual es la mejor manera Vale Vale Vamos allá Voy a acercar el micro Lo máximo que pueda Se oye bien ¿no? Vale Vamos a empezar a abrirlo Con cuidado La verdad es que cada vez Es más difícil Abrir los paquetes Porque los precintáis bien Todo hay que decirlo Bueno que siempre dicen Que hay que abrirlo Para afuera Así Es lo que dicen en el súper Zapatos ¿Zapatos? No sé La caja es de zapatos Sí A ver Ay madre Ay madre ¿Qué es esto? A ver Cuidado eh Cuidado lo que A ver A ver ¿Cómo traducimos esto? Papel de cocina Alemán ¿Vale? Lo puedo poner con sonido Papel de cocina Alemán Más papel Alemán ¿Qué es esto? Esto es mágico Ángeles Que es la culpable Te mando un beso muy grande A ver Aquí hay de todo Estos son chuches alemanes Caramelos alemanes Muy bien Muy guay No puede ser No puede ser Lo que hay aquí Más caramelos alemanes Un juego Notorious No se sigue en la sala Un juego de Neo Geo De Esto es una locura Un juego de Neo Geo Japonés The King of Fighters Uno de mis juegos favoritos De verdad Que pasada Esto es brutal Es la primera vez Que me regaláis videojuegos Voy a tener que pagar Lo de los 15 euros Hay más cosas ¿Qué es esto? Esto es muy bueno Esto es muy mágico Es brutal Bueno Hay mucho papel De cocina alemán también ¿Vale? Que bueno A ver Bueno Esto Lo tiene al suelo Queda mal Una gorra También No puede ser No puede ser Lo que estoy viendo En la caja No puede ser Lo que estoy viendo En la caja O sea La gorra es una pasada Me estoy quedando loco Espérate Espérate Cuidado lo que hay en la caja Que esta caja Es una caja Que ha mirado Por mis gustos Cuidado Cuidado Es que no puede ser cierto Un juego De Play 4 Samurai Shadow De Neo Geo Collection Que pasada Que pasada Con todos los Samurai Shadow Que pasada De juego Voy a jugar A este juego Hoy De verdad Muchísimas Ángeles Que moderna Madre mía Que ilusión verde Es que es muy bonito ¿Dónde está Ángeles? Está por ahí Yo estoy flipando Pero es que hay más cosas De verdad Estoy flipando En colores Estoy flipando En colores Pero es que hay mucho más Por eso pesaba Dos kilos y medio Chocolate alemán Bueno este decirte Que está en el Lidl aquí Pero sé que es verdad Que Que en Alemania El Lidl es como si fuera El corte inglés Que eso lo sé también Que muchas gracias Chocolate supremo De Suecia Que bueno Pero hay más Hay más Hay más Este paquete Es uno de los más recordados Sin duda ¿Esto qué es? Es que claro Lo pone en alemán No lo sé ¿Galletas Alemanas? No tiene traducción En español Es un Kassfeider Ablatten Mit Butter Hasenusen And Mödel Ni tengo ni idea Parecen galletas Galletas alemanas ¿No? Ángeles Muchas gracias No tiene fondo esa caja Que basta es la caja De Mary Poppins Porque hay más todavía Hay más todavía Otra más Que esto De verdad Tiene una pinta Riquísima Otra más Todavía Y hay más Hay más papel también Y esto ya Yo creo que hay cositas Que son para pepín ¿Eh? Porque este es un Kinder Maxi Mix Alemán Madre mía No sé si tengo La música La música del primero De Lundas 3 La segunda que había Es que madre mía De verdad Muchísimas gracias Voy a ver Si esa ángeles La que tenemos En el canal Déjame mirar Con mis chichos Y con todo Tengo aquí Hasta el precinto Del precio A ver Madre mía De mi vida A ver Oye Que queda muy guapa Tengo que decirlo Y ha subido Ha subido mi talla A ver Calmémonos Calmémonos Vamos a llamar ángeles Manteca Tengo llamadas perdidas A ver A ver Tengo llamadas perdidas De alguien A ver Tengo un ángeles Pero será ángeles Han llegado los reyes Si, si, si Pero quienes están ángeles Espera un segundín Que es un mensaje personal Voy a escucharlo ahora Vale Y no marcharse Que te voy a quedar en cosas Un segundito A jugar A jugar Ahí Guay comandos Muchas gracias A ver Voy a llamar ángeles He encontrado ángeles Pero ya piensa Que el paquete No me ha llegado Es que suena un desastre De verdad A ver Espera Hay que encontrar ángeles Voy a llamar ángeles A ver Estamos llamando a Alemania Es muy tarde allí Igual A ver ¿Hola? Hola Hola ángeles ¿Me estás viendo? No, no puedo Porque es que no tengo carga Sigo que me viene del hospital Y me he preparado todo Oye Que me ha llegado el paquete Que lo estábamos abriendo En directo No sabiendo No había escuchado tus últimos audios Porque sabes que este teléfono No suelo escucharlo Acabo de verlo todo ahora Y tengo que darte las gracias Porque de verdad Ha sido muy emocionante Ver todo lo que has metido en la caja Sí, pues espero que te haya gustado Que no se digan que voy a entrar Ahí va a ir Vaya Pero estás en el hospital Porque está alguien para chucho Bueno Vaya Bueno, te tengo que dejar entonces No te voy a molestar Que de verdad Muchísimas gracias ángeles ¿Vale? Vale Un beso muy grande Ya hablaremos en privado ¿Perdón? Ya hablaremos en privado Si quieres ¿Vale? Eso mismo Vale Gracias ¿Es que le estabas abriendo el directo? Estábamos haciendo el directo ahora Y estábamos abriendo el paquete Sí, sí, sí Ah Ah, pues me alegro mucho De verdad Cuando llegue a casa Busco el programa Porque es que No me quedan viajeras Y el pico Me carga Bueno, no te preocupes De verdad Que te mando un beso muy grande Y muchísimas gracias de corazón Bueno Un abrazo muy grande Y hasta otro ratín Vale, hasta otro ratín Va en privado Va en privado Un beso muy grande ángeles Gracias a ti siempre Que bonito De verdad Esto es impresionante Esto Espera ¿No funciona? ¿No está llegando? Estoy brutal Estoy brutal De verdad Que guapo Que me ha dejado Juegos de Neo Geo Está en Alemán Claro Es que en Alemania No se venden con Pero me da igual Para jugar juegos de Neo Geo No necesito El español para nada Son de Y un juego de Neo Geo Oficial Del Neo Geo CD Entiendo que es Claro Del Neo Geo CD Esto es brutal Esto es brutal Esto de verdad Para el mundo del coleccionismo Esto es brutal En Alemania Pascua Se decora todo Amarillo Verde Pollitos Conejos Bueno En muchos sitios Me suena Ángeles Albuino Es Ángeles No tengo más guardado el nombre No sé más el nombre De verdad Muchísimas gracias Vamos a ver Lo que me ha pasado Vicky Vale A ver Wow Dice Oscar Oscar está encantado también Y bueno Marcos no se seguirá por la sala Pero es que es un regalo muy bonito Bueno ¿Qué es esto? Maite Zaldívar La declaración de Maite Zaldívar Enfada A Julián Muñoz A ver Hay que pasar la publicidad La pasamos en un momento Te ha llegado al corazón Sí Porque nunca sabemos Hasta qué punto Están al otro lado Y jolín De verdad Que alguien pierda el tiempo Hace un paquete así Tan bonito Y elaborado Además normalmente Se juntan varias personas Y esto lo ha hecho sola De verdad Se puede emular la Neo Geo ¿No? Pero de colección es la caña El Neo Geo CD No tengo la consola Pero ahora ya Me han metido la gula Voy a tener que conseguirla Es de las poquitas Que no tengo Tengo De las de Sega todas Tengo Bueno Algún día os enseñaré los armarios Porque esto Está Protegido todo en sus cajas Yo soy coleccionista De videojuegos Que otro día Hablé con ¿Cómo se llama? Creativo en Japón Que estuvo por aquí cerca Y dije Ok, lástima que no hayas pasado por aquí Porque Si un día tengo que enseñar la colección Le enseño Yo soy muy seguidor De Spine Car De todo esto Son cuentas de youtubers De videojuegos clásicos Retro Y un día os enseño un poco Todo eso Pero bueno Ahora tengo un poco revuelto Por Pepín Que siempre Pepín Saca, mete, coge Tengo que tener mucho cuidado De lo valioso Lo pongo más escondido Para que no pueda Ahí cogerlo Pero bueno Ya ha crecido bastante Ya sabe Lo que hay que tener con cuidado De tal y cual Vamos a ver lo de Lo de Vicky ¿Vale? Ay madre Parece que voy a echar las cartas Espera, espera Lo arreglo ahora mismo Espera Un segundito Que tengo que arreglar las dos cámaras O sea Las dos Madre mía Cómo estoy de verdad A ver Yo estoy aquí Yo estoy aquí Vale, vale, vale Madre mía Seguimos Tienes gente maravillosa Eso ya lo sé yo Mira voy a llamar a Vicky Un segundo Un segundín Perdonad Vamos a seguir ahora Pero hay que Hay que hablar también De nosotros Que estamos ahí Mucho Mucho yun yun Y no puede ser A ver Está la gente De Semana Santa Es lo que está pasando también Vi que estaba libre Pero no sé Hola Juanjo Hola, ¿te pido mal? No, que va hombre Que me vas a pillar mal Estoy emocionadísima con Ángeles Ay por favor Ah, es un paquete muy original Que bonito Me decían de correo Me decían de correo Que tengo que ponerlo Para que se admitan Todas las compañías Que hay que pagar un plus más Y yo mira Viendo esto Lo haré Pagaré Que me manden paquetes Donde quieran Dime Tienes gente maravillosa Al tu lado Juanjo Sí Juanín Pero Pero es que Este es un juego japonés O sea Este es un juego original De Aneo Geo Japonesa Y esto Esto es muy Muy Diferente Muy bonito Porque esto Para los coleccionistas Esto es muy bonito De verdad Algo que está Tan lejos Que a ver Yo ya lo digo Que uno de los proyectos Que tengo en mente ahora Que ya he pasado toda la tormenta De todo De mi padre Y todo esto Es cuando pase un poco de tiempo Ir a Japón Que tengo muchas ganas De ir a Japón Y ese día Cuando vaya a Japón Haré vlogs Haré de todo Lo grabaré todo Seré la persona más feliz del mundo Iremos a A lo de Mario Bros Que es El sueño de Pepín A un parque temático Que hay allí Y A ver Tengo muchas ganas De todo eso Pero bueno No hay prisa todavía Y Bueno Pero no te preocupes Que vas a tener tiempo Para hacerlo todo Ya verás Lo que no entendí Creo que estaba en un hospital Algo así dijo ¿No? Es que se escuchaba muy mal Yo entendía Ella dijo que estaba en un hospital Pero Ella que y en la enfermera Es que no lo sé Porque ella dijo Que estaba de guardia Algo dijo Dice Es que estoy de guardia Y no tengo ni batería Me estoy quedando sin batería Y tal Dijo Sí, sí A ver Igual es que tenemos más enfermeras En la sala Yo conocí a Luisa Pero claro Ángeles tiene pinta de ser enfermera Oye Pero las enfermeras hablan muy bien En el canal Siempre Tienen una voz así Un tono Sí, sí, sí Es que Se parece mucho A la voz de Luisa ¿Eh? Sí, sí, pero no es Luisa No es Luisa No, pero ella te mandaba muchos mensajes Sí Ella te pone audios ahí Sí Y tengo que llamarte por otra cosa Vicky Que ya te habías enterado Fijo A ver, ¿qué pasó? El otro día nos morimos de risa en un directo Que hicimos en Alazanes Que hablábamos de una exclusiva que me había llegado Y que no había entendido Y era Sí Era la ventanilla de un avión Sí Que además lo petamos al like Se fue el directo más visto de Alazanes Ya te estás riendo Solo nos faltó ponernos de Faralais y bailar a Sevillana O sea, ese directo hicimos de todo Y ahora resulta Y ahora resulta Que, a ver Me mandaron el vídeo con mala guasa Porque me estaban explicando Lo del representante De la madre de Mereza Me estaba explicando detalles Y de repente me pone ese vídeo Vale Y claro Salía en el vídeo el representante diciendo Se va a liar, señores Y me olvidé mirar La ventanilla del avión Entonces Hoy la novedad Que me ha mandado mucha gente mensajes Es en plan Juanjo Que ya lo he contado Que es que se va a la enmaña por su mujer Era Era eso ¿Vale? Entonces No, pero no creo, ¿eh? Porque dio el nombre de la otra Claro Entonces yo creo que lo que va a pasar Es que se va a ir con la otra Para allá a buscarla Pero a los dos a buscarla Claro Claro Y así aprovechan Y ven a la familia Claro Pero claro Y a mí me faltaban datos Y era una cosa que no me enteraba Yo no No Claro No ves que no entendías Tú no entendías el vídeo ¿Qué era? Claro Claro, claro Me están diciendo que la gorra pone el tío Sam No, no Y la marca es del tío Sam Oye Y estas chuches Mañana Mi mujer y mi hijo Mañana vamos a hacer un viaje Lo vamos a llevar en la maleta Claro Además Eso está todo riquísimo Oye, esas pastas deben de ser de mantequilla o algo así Es que pone Es que no lo sé A ver si hay algún alemán en la sala Vale Sí, sí A ver Porque ahora con tanto que tienes Yo creo que ya llega hasta los 980.000 Ah, los suscriptores Bueno, público alemán Os queremos Guten, guten Guten, guten Gutenabe Besos, besos ¿Sabes cuántos suscriptores tenemos ya? Verás Venga Es de locos lo que está pasando esta noche Me da igual que el contador de los verticales sea menor que los horizontales Porque es como si fuera el doble 580.000 Con 17 ¿Ves? No te lo dije yo Sí, sí Y yo creo que llegabas porque te quedaba muy poco O sea, a lo largo de La llamada y de este tiempo Estaban subiendo Pero la tarde que hice un directo a las 6 y media Faltaban 350 Fíjate tú Pero es que es exagerado, Juanjo Lo que se va evolucionando de día en día Es que es increíble Yo todavía no acabo de entender No me extraña nada Porque lo pasamos en grande, eh A ver, nos rimos mucho ¿Quién no se quiere pasar la noche aquí con nosotros? Es que te pierdes la vida Y encima en los demás sitios es para llorar Para pasarlo mal Para demandas Para no sé qué, no sé cuánto Y aquí es que estamos Tonto, tonto, no sé ¿Quién abre unas pastas alemanas? Unos caramelos alemanes Y bueno, y videojuegos En mi vida había tenido una caja sorpresa de videojuegos Bueno, pues fíjate tú Fíjate tú que nivelazo estás teniendo ya Sí, sí Alucina Y además con un pantalón de Mickey No, anuncio una cosa, eh Ya que estamos todos Voy a hacer pronto verticales en el canal de videojuegos Todavía no sé de qué Pero algo voy a hacer Pero, hombre, claro Hay que promocionar ese canal como sea Claro, claro Hay que subirlo a 100.000 Y si esto lo va a subir, lo subimos Hay que conseguir otra placa Hay que ir a por ella No se te pon nada por delante Bueno, oye, 580.000 No, ¿cómo es? Te vas a comer el mundo Estás en tu mejor momento Estoy en mi mejor momento Sí, sí Oye, que al final la canción nos ha dado suerte y todo Pero 580.000 da miedo, eh Que hace nada Tenemos 574 Y ahora estamos aquí Que no te das cuenta Nada, los 600.000 Vamos No los ves Vamos En 3 o 4 días Llegues a ellos No los ves Oye, ¿cómo estás? Porque ahora empezamos un directo Y la pobre Vicky En plan ¿Cómo estás, Vicky? ¿Cómo estás, Vicky? ¿Cómo estás, Vicky? No, no, yo estoy bien Sí, yo estoy bien, hombre Yo estoy como una rosa Y yo ya os dije Que conmigo no puede nada Ni un dolor Ni una atrofia muscular Ni nada Es que ahí como está nuestra Vicky Es lo que la gente está ahí Mira, se está suscribiendo la gente ahora sin parar Josep Galín Josep No te digo nada Aquí todo hombres ahora Sí, ¿qué pasa? Claro, como dije Que hacíamos el pollo la lazana Madre mía Es que de verdad Iba a decir la polla de la pantoja Madre mía Mira, mira Ay, por favor Estas parejas de corazón A mí me gusta pensar Cómo serán en la cama Te lo digo en serio ¿Tú te imaginas a un Julián Muñoz Y a una pantoja en la cama Dándose la vuelta? Hombre, Juanjo Yo, la verdad Podría decirte una cosa Pero yo que Él que ya se rozaba los sobacos Con el pantalón que traí Claro Y encima él tenía El parachoques del estómago O sea, la pantoja la pobre Va a llegar ahí al punto Veo, veo Vamos No me imagino la situación La verdad Y la posición Sería la básica Porque claro No veo a Julián Muñoz Encima haciendo el helicóptero No lo veo Bueno, para el helicóptero Tiene que ser ella Cantando ahí Se me enamora el alma No me la imagino tampoco No sé Y yo a ella no la veo Bailando como Sakirano Tampoco, ¿no? No veo yo sin momento Agarrada la jaula Madre mía, de verdad Aquí llega tu loba Pero algún salto del tigre Tendrán que haber hecho Para considerarse pareja de hecho Porque tú crees en una relación Que pueda vivir sin kikis ¿Qué va, hombre? ¿Qué va a ser? Es imposible Bueno, a ver Con la cartera aguanta, ¿eh? Bueno, hay gente que ya es sexual Totalmente Pero no creo, no creo No creo Madre mía No creo, no creo Soy yo una amistad No puede ser una relación marital Vamos Bueno, lo que está claro Es que la pantoja Tiene que ser alguien conservador En plan de En la cama Bueno, conservador No creo que sea muy conservadora Ya empezamos Tiene un currículo por ahí Sin confirmar, pero Pero yo no creo Que comiera almeja De la encarna De noche ¿Cómo era la de la encarna? ¿Panadilla? No creo que comiese La empanadilla de encarna Era la empanadilla No la almeja En can no te escuche No, no No me imagino Yo Ay, por favor, Vicky Bueno, porque ya son Son altas horas de la madrugada Pero Yo creo que yo puedo eso Es que no nos podemos juntar A estos horas Porque yo brutal O sea, le espanta este risazo Claro, pasó la empanadilla A cantar debajo de los pinos Y ahora pasó a la joyera, ¿no? Ella buscaba el picnic A la óptica A la óptica No, pero Lo vea bien todo Mientras tanto Tuve un novio formal ¿No? Sí ¿Cómo se llamaba? El que estaba entre María y Muñoz Ay, sí Uno de pelo blanco No me acuerdo El que hizo de padre Pero yo he sido muy poco, Juanjo Si no tenía expectativas de futuro No Intereso, ¿no? Oye, la gente se está riendo de mí Por llamarla conservadora Y es que no me imagino No sé, de verdad Bueno Igual yo he más conversadora Que conservadora Ay, por Dios Ay, por favor Lo que pasa que Claro, siempre decimos Que el patrón que une a todos los amores Era el dinero, ¿no? Pero ¿cómo puedes pasar De una empanadilla? No, no Y yo estuve Estaba viendo Mientras buscaba Eso que te mandé Que al final Era en lo de verano No era en lo de doc Era en lo de verano Y había en lo de doc Una entrevista Ella Y estaba en la patiño Que digo yo No sé si manda Sucios Allí a Mansalva A ella A esta A la mujer de Julián Muñoz ¿Cómo se llama? A Maita Maita Saldívar Ah, y el novio era Diego Gómez Que es el único formal que tuvo en su vida Eso, Diego Gómez Era Diego Gómez Sí, sí, sí Pobre hombre Ha sido duro y poco Duro y poco No dio las expectativas Que ya esperaba No, no No le supo Ella ahora Ya está Tratando más altas esferas Ya está con la óptica Joyera Ya tiene un montón de cosas Esa señora Ella está muy contenta Claro, es que la gente dice Ya solo te quedará Lo de preguntar Si Como eso Como era la pregunta De Jorge Javier Lo de Monedero Mortero Monedero No Estaríamos bien Cartera completa Yo le diría La casa de los horrores Porque si tienes que Primero ver La empanadilla De un lado Luego la La oruga arrugada De otro Pobrecita Pobrecita Ay, por favor Por favor Pobrecita No, la verdad Que a ella la pruebe El que hago Que hago que hago Le cuesta O sea, luego tendrá Cheques en blanco Y demás Pero que hago que hago Le cuesta Pero tiene muy mala suerte Juanjo Lo juro No, no Esto no es mala suerte Es que está Buscado mal queriendo O sea, donde está el dinero No puede haber felicidad Quiero decir No puedes juntar Dinero, belleza Y felicidad A no ser que seas el rey Bueno, ni los reyes Son felices ya tampoco No, no Que vaya Además ella Qué tipo de vida Tiene Juanjo Si eso da pena Y dolor Por favor Con todo el éxito Y todo lo que puede tener Esta mujer cerca Y que está vacía Totalmente Hombre, por favor Y además Aparte de lo que pasó Se lo buscó O sea Yo lo tengo clarísimo Y una oportunista Totalmente A ver Yo creo que ya han pagado Todo su condena Me da pena Independientemente de todo Me da pena de Muñoz Verlo así No me gusta que la gente Lo pase mal y sufra Se ve que está muy delgado Ya hace dos años estaba delgado Imagínate Cómo estará ahora Y además lo que comentamos El otro día Que ya habían dado Un ictus O algo así Por eso salió De la cárcel Lo que pasa Que bueno Claro El anterior Ya hablaban algo De que podía tener Un cáncer O así Lo da a entender Claro Estará Estará mal Lo da a entender Lo dirán todo Como siempre Cuando ya no esté La persona Pero bueno El día mayor Que años tiene El día era mayor Decían que 77 Bueno no No ya está mayor Yo pensé que era mayor La verdad Bueno y es que sí Hombre Nunca fue atractivo Siempre fue un ferrote A ver Si no te cuidas Envejeces primero Si fumas Te envejeces Si te drogas Envejeces Y si estás mucho tiempo gordo También envejeces primero Ya no Y el dinero valía Para poco La verdad Porque tampoco Es de los que esto Se haya hecho Estiramientos papiales Es que además En Marbella Todos tenían gordura Y cinturón O sea Era en plan De que vivían bien Vivían de cena en cena A lo grande Y como decía antes Notorios Con porches Para los hijos Y no Y encima dirá Él que Él robaba para su familia No no Claro Bueno sí Sí anda Me da una pena De ellos El problema Y es que los que roben Para comer Pasen más tiempo En la cárcel Que ellos Que sigue el problema Que dice María José Cañete Que cómo se llama Mi canal de videojuegos Pues ahora se llama Nintengamer Todo junto Nintengamer O sea Nintengamer ¿Vale? Y una gorra Tu perfil rojo Cogimos el No sé si lo tiene por aquí Cogimos el logo De la gorra Le pusimos una M Y está funcionando bien Estábamos ahí Está muy guapo Subiendo cositas Ahora mi hijo Alguna vez Sube alguna partida Conmigo Y estamos ahí Subiendo noticias Alguna vez Alguna cosa Es un canal Que estoy ahí Experimentando Hasta que funcione Los canales Tienes que ir poco a poco Hasta que funcione Y sin prisa Ojalá algún día Ese sea mi canal principal Y estuviese ahí Y tal Yo nunca abandonaría Estos directos Por la noche Pero ojalá algún día Pueda centrarme en eso Y que eso sí Que es una vía tranquila Hablar de videojuegos Y de consolas Y no tienes que aguantar Hay haters Bueno a ver También hay algo de ahí Pero bueno No tanto Juanjo Tú igual tienes un imán Para todas esas cosas No Te digo una cosa Hay un canal A ver No voy a aburriros ¿Sabéis cuáles son Las empresas de videojuegos? Sega Nintendo Sony Pues hay un canal Que es odiador de Sony Y está viviendo de eso Desde hace años Quiero decirte Que hay de todo Sí, sí Hay de todo Que no sé Se nota que Semana Santa Porque las noticias Están más flojitas Tengo alguna cosa todavía Lo que me has pasado Y alguna noticia más Pero es verdad Que está todo más tranquilo Bueno nada No te preocupes Que la revolución Va a venir Con el representante Que va a traer a la madre De Isapi Ahí va a venir Cuando vengamos De Semana Santa De las vacaciones Ahí estaremos todos A lo grande Oye Que me dijeron Me dijeron Es que no sé si decirlo No sé si se puede Ay padre Verás Bueno Te lo digo de otra manera Piénsalo bien No voy a decir de otra manera Que ayer hicimos mucha audiencia 140.000 visitas Y otros hicieron un directo Hasta las 3 de la mañana Y solo sacaron 57.000 Cuando acabó el directo Y que no No sentó bien No sentó bien Bueno Pero es que No oye el tiempo Oye la calidad Juanjo Y aquí tú tienes Mucha calidad Es que piensan que No, eso es Sin duda alguna El valor de este canal Por mucho que digan que soy yo También es la comunidad Porque esta comunidad Es un buen rollo Somos familia Nos preocupamos los unos por los otros Y te escuchamos Te atendemos Por ejemplo Francisco Y una persona maravillosa Que da gusto escucharla Entonces a ver Te digo otra cosa Entre tú y yo Y el mundo Vale Venga Entre tú y yo Y el mundo No soy nadie No soy nadie Debía pensar Que fue por su culpa Que sacamos el dato De ayer Y hoy Fue invitado por eso No moro ¿Ves? Y algún día Contarán alguna cosilla más Que no Flipas Está muy pendiente De esas cosas Flipas Flipas Sí, sí Claro Me lo imagino Pero bueno No Porque tú Los datos Cuento ya Ya que estamos En la hora golfa Cuento ya No, no Puedo decir No puedo decir Te has quedado callada Yo me quedo callada Sí, sí No lo sé No, no No lo puedo decir Pero bueno Que digamos Que digamos Que Déjalo para días De calentones No, pero digamos Que está muy pendiente De nosotros Y está muy pendiente De quienes entran Y no entran Y no quiere No por Francisco Francisco es libre No quiere que Otras personas Entren aquí Vamos a dejarlo Claro Me imagino Me imagino Como va el tema Sí No, pero da igual O sea Es que la gente Es libre La gente puede entrar Yo nunca O sea Una cosa es que diga No me gusta Que gente que sea Moderadora de mi canal Esté en un canal fuxio Ridiéndose de amador Queda fatal Y eso no lo voy a aceptar Y otra cosa es que yo diga Que la gente puede ir Un canal o otro Yo nunca he dicho a nadie A mí jamás En la vida Me dijiste En ningún momento Dónde puedo No puedo ir O dejar de ir En la vida Pero lo que no voy a hacer Es decir No podéis ir a ese canal O no podéis entrar a ese canal Si eres una persona libre Y no tienes O sea Entiendes lo que te digo Si eres moderador Si entiendo Si eres marca De casa Claro No se respeten Los derechos fundamentales De las personas ¿O qué? Aquí tiene que ser Como diga una persona Dos o tres Pero es el error de la gente Que considera Que los seguidores Del canal Son suyos Claro Ese es el problema Ese es el problema Pero bueno Así Así La gente de este canal No 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 Y gusta Ir a muchos Programas Claro A muchos Programas Por cuenta de eso Porque además Aparte No te gusta lo que ves Algún día Contaré una cosa Que me enteré Hace poquito Que me pareció muy fuerte Muy fuerte Que tiene que ver Con estas cositas Que estoy diciendo ahora Pero lo fuerte No lo he dicho Y vais a flipar Pero básicamente Es eso Que al final Piensan Que tú En mi caso yo Lo que tengo Es de público De Antonio David Y eso no es verdad Que no Pero bueno ¿Eso de dónde salió? No Pero hay gente Que se lo metió en la cabeza Y que piensan que sí Que no Y que luego di a giro Y me quedé ahí Como si fueras a pescar Y la gente fuera Es que es eso Al final Que no rojo gente Por aquí Por este canal Totalmente distinta Se fue Entró Salió Volvió Desapareció Que mucha gente Que la cagó Luego me pidió también disculpas En privado Igual que Bueno lo que contamos siempre Hay gente que Se da cuenta que se ha equivocado Y tal Los únicos que no Se han arreglado las cosas Es porque yo no he querido arreglarlas También yo me cabreo O sea Hay personas que digo yo Esta actitud Que no la quiero No la quiero arreglar Y bueno Hay gente que Nunca he hablado Que me he enfadado con ella Que de repente Los veis en otros sitios Y a ver La gente lo ve Porque estoy enfadado Es que no Cuando descubres que La forma de pensar No es como lo estabas diciendo aquí Es que no A ver Claro Pero hay veces que la gente Entra para No sé O que ya vienen Mandados por otras personas Y hay veces que no pienso Digo yo Aquí aparece a veces Cada Antes Antes aparecía Y cada personaje Cuando estaba El tema El tema muy caldeado Juanjo Gente que intervenía Y tal Veíslos como Como No como ahora Que ves a la gente Muy natural Y muy Sincera ¿Entiendes? Veís a la gente Como resabiaduca ¿Sabes lo que te digo? No Estos A mí no me Gusten mucho No sé Como acabar Otra cosa Y al poco tiempo De haberte cuenta Porque Camino Tira Pero eso Ha pasado siempre Sobre todo al principio Cuando este canal Estaba De locura Con todo lo que estaba pasando Había mucha gente Había mucha gente Que quería protagonismo ¿Vale? Yo que sé Abril que la queremos mucho Que le mando un beso Ella vino también a publicitar su libro Aunque al final Bueno Luego ya lo arreglamos Pero claro Que era muy encantoso Llegaba Publicitaba su libro Yo lo que me he dado cuenta Es una cosa Que es un consejo Que he dado a mucha gente Que al final Para protegerte No quieres gente Que tenga un canal de Youtube Atrás Porque son las personas Que te das cuenta O sea Si tienes un canal de Youtube Tarde o temprano Vas a mirar para tu canal Es la realidad Ah bueno Eso Eso Tenlo clarísimo Pero bueno Aparte Aparte Hay gente que no oye Que no son gente Buena No A ver Cuidado Hay gente buena Que tiene que ver Yo también te digo una cosa Yo nunca te lo dije Yo estoy en una confesión Dime Pero a mi llegaron A preguntarme Por qué Estaba en un canal Como que en un canal No entendí Que has estado En otros canales Yo por ejemplo A lo mejor iba Estaba escribiendo En otro canal Y hay una persona Que ya no está aquí Contigo Si Estando yo de vacaciones A mi me llamaron No sé No sé nada de este tema Ni sabía No, no, no Sabes nada Entonces Echen que la culpa a ti De que eres tú El que llames a la gente Yo nunca he llamado a la gente Y a mi me pregunto Yo solo Yo lo que me dé la gana Yo la única vez La única vez Y ha sido público Por eso lo digo La única vez que he dicho algo Es cuando Una persona que moderaba aquí Estaba en un canal Fuxio En un canal Que somos fan de Amador Y que a mi me llamaban El Gorras Y decían todo esto Y yo a ver No es coherencia eso O sea Si quieres seguir Pero no siendo moderador Es que yo creo que es Lo lógico O sea Si, si Eso me parece lógiquísimo Es que a ver Tú Es que además quedas Ensucias la imagen del canal Porque quedas como Una persona falsa Que tiene dos criterios Yo creo que tiene un poco De sentido común Cuando estás en Youtube Yo entiendo que la gente Cambia de opinión Pero que no me vendas aquí O tal Y luego en otro lado Es que entonces Estás engañando al público Bueno Pues fíjate tú El control que tendrían Esas personas Que ellos dando de vacaciones A mi me llamaron Fíjate tú Ay Es que siempre iba a quien era No, no Yo nunca te dije Yo Que te voy a decir yo así Yo lo mío Y resuelvo lo yo Y ahí contesté yo Y punto Ya está Yo no sé Además a mí Intentan decir Que si yo cambio Pero eso ya Para que te des cuenta Como la gente Vende las cosas Y yo soy muy cabezón Yo soy muy cabezón A mí me pueden decir mil veces Que hago una cosa Y no la hago O incluso al revés Basta que me digan una cosa Para que haga lo contraria Yo en ese sentido No Claro, claro Pero bueno Yo eso creo que va en la vena asturiana Porque yo también lo hago Pero también te digo Que eso es malo Porque a lo mejor Haces algo que te perjudica ¿No? Lo que sí es verdad Que me gusta ser coherente Cuando veas que ya llegues A perjudicarte Muchos frenes Pero basta para que te digan Y eso yo creo que va mucho En la cosa asturiana ¿Eh? El decir Oye, no me toques las calitas Porque Ahora te les voy a armar yo a ti No, pero es tremendo Pero en el buen aspecto ¿Eh? No en el malo Quiero decir O sea Si no te gusta No me veas ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí O si me viste ¿Y por qué estabas tú? Ya te contaré en privado Una cosita Pero es verdad Que te enteras de cosas Esta semana Me he enterado de cosas Que me he quedado en plan Madre mía De verdad Pero por eso te digo yo Que la gente habla Y el que más habla Siempre yo El que más tiene que callar Juanjo Yo lo que digo Que se lo dije a la persona Que también me comentó cosas hoy Que solo tienes que competir Con uno mismo Es la frase que siempre he dicho Efectivamente Y ya está Efectivamente Competir con tus números Y con tus cifras Y con tus cosas O sea Porque en YouTube Tienes que exigirte Y tener Pero superate a ti mismo Exactamente Tú comentabas el otro día Por ejemplo Lo de Los cambios que estaban habiendo Con los verticales Y los horizontales Ya te lo dije Juanjo Todos los cambios son buenos Solo hay que saber Navegarlos Y nada más Que nosotros hemos trasteado Con todas las posibilidades Nos dimos cuenta Que los dos directos A la vez es una tontería Unos días van a haber horizontales Otros días verticales Cuando hay más competencia Hago verticales Así estoy tranquilo Con vosotros Y se me nota Y cuando no haya nadie Pues hacemos horizontales Y lo disfrutamos más Que gano menos Con verticales Siempre lo he dicho Aquí estoy para pasármelo bien No solamente por el dinero Y así se prueba además Lo que pasa Claro Y además que A ver Si evoluciona el canal Eso ya es positivo Siempre Juanjo Y eso tiene un rendimiento Económico Siempre Y económico Y aparte de ti Emocional Porque tú sientes Contigo mismo Mucho más a gusto Y además Más seguro De ti mismo ¿Entiendes? Tú cuando haces algo Que va saliendo Como tú quieres Te hace una seguridad En ti mismo Y ahora Solo debes de pensar En ti Y en la familia Que tienes A tu alrededor Y eso es lo que voy a hacer Ahora ya Los que se fueron Pues ya ¿Entiendes? Y además Por ellos ya luchaste Por ellos ya luchaste Ahora tócate luchar Por lo tuyo Y los verticales Traten lo tuyo Efectivamente Los verticales además Son un zasca muy grande A los que intentaban Mandar un mensaje Totalmente equivocado De cómo se miren Las audiencias De los directos Porque yo siempre he dicho Que un directo visto Es el que tiene Tales visualizaciones No es el minuto de oro Estos verticales Lo están demostrando Que a lo mejor tienes Pero mira Eso afecta a la gente Que no tiene personalidad ¿Entiendes? Porque tú por ejemplo Si tú quieres tirar Por un camino Y es el que tú consideres Que y el apropiado Lo mismo de a que te digan 8.80 Pero ya inventarán Ya inventarán Que estos directos No valen Que también los estoy viendo venir Bueno Que digan lo que quieran Que no los consideran directos Yo lo que tengo que decir Es que para YouTube Son directos como los horizontales Están recomendados En las listas de reproducción De los directos Y por tanto No son considerados shorts Porque shorts son shorts Shorts es cortos ¿Vale? Lo digo porque intentan Darle menos valor Porque además no está valorado Dentro de Tú entras en YouTube Y tú tienes shorts Por un lado Claro Vídeos y Luego tienes lo que son Los directos Por otro Sí, 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 sí No tiene nada que ver No tiene nada que ver A la hora de buscar Yo la gente No sé que te comente la gente Pero yo por ejemplo Yo cuando entro en el móvil Y entro en YouTube A mí los shorts Sáleme aparte De lo que son Los canales Claro Y por cierto Una persona de hace poco Una persona que tiene un canal pequeñito Me estuvo preguntando cositas y tal Y yo le dije Es lo que voy a hacer aquí Dependiendo del canal que tengas Te vienen mejor Verticales horizontales O sea, por ejemplo Lo estamos viendo El Pepe, muchas gracias Lo estamos viendo Con el ejemplo que estábamos dando ¿No? Antonio David Tiene mucha audiencia Pero no acumula visualizaciones A lo mejor a él le interesan más Los horizontales Porque si va a sacar Un dato similar Y nosotros Nosotros no sabemos por qué Supongo que es por el número de suscriptores Yo quiero pensar que Se está notificando constantemente Y por eso pasa esto Por la forma de trabajo Juanjo Igual también influye La forma de trabajar En el aspecto de la cantidad Por ejemplo De trabajo que tú ejecutes A lo largo del día En YouTube No lo sé Es porque tú mantienes una rueda abierta ¿Sabes lo que te quiero decir? Tú tienes continuamente directos Todos los días Sí, sí Ahora somos Haces directos por la mañana Vuelves a hacer otro de tarde Que antes no comentabas tú Que en el vertical No, en el horizontal Si hacías un directo El segundo no te lo promocionaba O algo así Ahí está la cosa Las normas se han cambiado totalmente Por eso estamos jugando ahora Con las nuevas normas Tú antes hacías dos directos Y te penalizaban Tú antes hacías un directo Una hora antes Y te penalizaban Cuando digo penalizar Es que YouTube no te notificaba A la gente que estabas de directo Y sí que no notificaba Era lo que tú comentaste siempre El algoritmo necesitaba una rutina Pero ahora es como que Se han cambiado todas las normas Claro Y entonces mantienes como un hilo de gente Continuamente Y yo me imagino que será Según visitas así sale Como tú Cuando A ver YouTube valora Nos escuchan a todo YouTube valora No vamos a dar pistas a los enemigos Pero esto lo sabe todo el mundo YouTube valora La cantidad de likes El tiempo que está la gente Viendo los directos Que ya os digo Que en estos directos verticales Hemos tenido directos De 48 minutos acumulados De la gente De media Es una auténtica barbaridad Os lo puedo garantizar Y claro Según esas cosas Esas cifras El tipo de público Porque también A YouTube le interesa Un tipo de público Español de una edad Pues promociona más El contenido que quiere Para el tipo de anuncio Que tiene contratado Que tiene que poner en algún sitio Entonces por eso Nuestro canal siempre sale Claro Cada canal tiene un público Distinto Sí, sí, sí Unos mejores Es como los anuncios Y como todo Y mi marido siempre lo dice Dicen Tú pones el teléfono al lado Y estamos hablando A lo mejor Que quiere comprar un coche Y automáticamente Tú coges Te pones A buscar algo en Google Y los anuncios Que te salen Son los de coche Totalmente Totalmente Esas sí Porque además A ver mi marido Al ser administrador De sistemas Y todo eso Contrólalo Y dice Y este estamos Totalmente Controlados Y entonces Tú Cada vez que Picas En algo Queda registrado ¿Entiendes? Y eso Y todo Todo Va a base de números Y de letras Y tienen controlado Por todo Por todo Sí, sí, sí Tú de hecho Tienes que abrirte un perfil Para entrar en YouTube Pues sí Yo el otro día Por ejemplo En el ordenador Que quería Allí A darte el like Que lo abrí Por la mañana Porque Digo yo Bueno Leo mejor A lo mejor El chat En el ordenador Por la mañana Y aunque andaba Con el móvil Por casa Y sin embargo Decíame Que tenía que volver A hacer otro perfil Aunque yo entrara Con la mi cuenta En el ordenador Pues claro Yo con el ordenador No accedo Casi nunca a internet A YouTube Vamos Y digo yo No Pues entonces Tengo que hacerlo Con la cuenta de Shurve ¿Entiendes? Sí, sí Y eso yo Porque está controlado Todo O sea Que controlen Sí, sí Me está preguntando Que cuando Cuando me veis en diferido Que actúa contigo Y todo Sí, sí Exactamente Y me dicen Cuando te vemos en diferido También se valora Por supuesto Se han directo en diferido Se cobra Se cobra igual Entonces Los anuncios Es de los que vivimos Que no me va a dar tiempo A hacer más Porque ya llevamos ya bastante Y tengo que hacer Te vas a hacer Juanjo Por Dios Si pareces una máquina De matar Llevamos ya dos horas y media Y mañana tengo que hacer cosas Entonces tengo que preparar vídeos Y demás Que Vicky Un beso muy grande Bueno Un beso a vosotros Y ya sabéis que os quiero mucho Que os aprecio muchísimo Y que las noches con vosotros Son maravillosas ¿Vale? Un beso muy grande Muchas gracias Vicky Un besín Un besín muy grande Un besín Chao Que tengo que mirar Porque es verdad Que nos quedó un vídeo rápido ¿Dónde estaba ese vídeo rápido? Ah Espera que hay un vídeo Que está suelto por ahí Hablando solo Ah vale Aquí Es que se me está abriendo Voy a enseñaros rápidamente El último vídeo Ese que tenemos pendiente ¿Vale? Y acabamos ya ¿Dónde lo tengo? Aquí Este vídeo Nosotros nos separamos Yo creo que A una de las personas Que primero se le parte la vida Es a mi hija A las dos Pero la otra estaba ya Casada y trabajando Estos días no estoy haciendo matinal Y tampoco estoy haciendo Los aracenes en la noche Voy a descansar un poco Pues el mismo Moralina Ya que estamos de vacaciones Estoy descansando esos directos Pero el lunes que viene O el lunes no El martes Que el lunes aquí es festivo también El martes ya empezaremos con todo Si no el lunes ¿Vale? Estamos pendientes del canal Que ya sabes que hacemos Muchos cambios y tal Pero en unos días Ya volvemos a los matinales A todo ¿Vale? Y estará pues más pequeña Estaba estudiando Y aparte Tiene un sentimiento de su padre Impresionante Aquí está Maite Hablando Y que me lo cuenta Me lo dice Como yo lo puedo entender Porque hay cosas que se me explican Me apoyé en mi hermano Durante la separación Y lo siento mucho Pero no las entiendo Entonces él me lo explica Y intentamos Él siempre Habla de los cuernos Intenta lo mejor para mí Yo jamás he cobrado nada En negro En televisión Anda tío Bueno en televisión Ya Bueno Son de que haces que tampoco Bueno pues dejamos aquí Comentad Opinad Suscribiros Gracias siempre de corazón Por estar ahí Y nos vemos en un próximo Vídeo de Juancus Un beso enorme Chao 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 Y gracias a los moderadores Y gracias a los que nos vemos en el próximo Gracias.